La idea es que en estas sesiones hagamos una discusión de casos, y si bien en otro tipo de sesiones es bueno que lean previamente, lo que he observado es que se desgampó, y la idea en estas discusiones es que puedan pensar, yo diría en toda la medicina, es que puedan pensar de manera abierta, pensar en varias posibilidades, porque el peor error que ustedes pueden cometer cuando vean un paciente es etiquetarlo, porque se van a equivocar, o se pueden equivocar. Bueno, a veces mi primera impresión diagnóstica puede ser correcta, el tratamiento del paciente mejora, pero algunas veces no, no siempre las patologías van a ser tal cual como el libro. A veces se pueden juntar hasta dos, ¿no? Entonces puedo tratar una cosa, pero la otra cosa no, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, yo le voy a relatar el caso tal cual llegó al hospital. En base a los datos que obviamente sacaron los internos, residentes, médicos que lo vieron, ustedes van a ejercitar su manera de plantear problemas, plantear diagnósticos diferenciales, ¿ok? Ok, entonces vamos a comenzar. Esta es la agenda que vamos a hacer hoy día, ¿no? Yo voy a presentarles el caso, en base a los datos que van a estar ahí, ¿no? Ustedes mismos lo van a leer. Ustedes van a plantear, ¿no? Los diagnósticos, obviamente todos tienen que participar, yo voy preguntando uno por uno, a veces alguien opina primero, pero todos tienen que participar. Bueno, en base a esos diagnósticos van a plantear, porque así es la medicina, ¿no? Yo planteo diagnósticos y planteo un plan de trabajo que incluye exámenes auxiliares, incluye imágenes, laboratoria, etcétera, ¿no? No es al revés, ¿no? Porque en los últimos cinco o diez años veo que la mayoría está aprendiendo distinto, ¿no? Está aprendiendo de frente a pedir exámenes y en base a eso decidir, ¿no? Porque existen exámenes que pueden dar falsos positivos o también falsos negativos y eso no es bueno, ¿no? Y en base a mis primeros diagnósticos van a ustedes, deben empezar a plantear manejos, ¿no? Después, de acuerdo a lo que ustedes han conversado, vamos a comparar, ¿no? Con lo que hicieron en emergencia y después vamos a ver cómo avanzó esto, ¿no? Cómo fue viéndose el caso. Desde cuando en cuando les voy a hacer preguntas adicionales y también vamos a revisar imágenes, ¿no? Al final unas conclusiones o algunos mensajes que deben llevar. Ya, es una mujer joven, ¿no? De veinte años, no tenía ningún antecedente. Ingresó a emergencia el ocho de noviembre. En la noche. Esa es la historia. Normalmente si no entienden la voy a poner acá, ¿no? Lo que dice. Tengo enfermedad corto, ¿no? Dos días. O sea, de sensación alzotérmica, no cuantificada, cefalea, escalofríos. Abajo parece que dice, ¿no? Poliuria, ¿no? Pero no entiendo realmente. Y lo que llama más la atención, ¿no? Es las funciones vitales, ¿no? Fiebre, cuarenta, obviamente taquicardica por eso. Y el resto es normal, salvo el PPL que menciona ahí, ¿no? Ojo, ¿no? Obviamente si no hay algún dato que a ustedes les interese ahí, quizá no lo tengamos, ¿no? Pero igual vamos a hacer ejercicio, ¿no? Por si tendrían que preguntar otra cosa para plantear los diagnósticos, ¿no? Entonces, con esto cuadro clínico, ¿qué diagnósticos plantean o plantearían? ¿Una piel o nefritis? No, 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 a ver, vamos por problemas. Si ustedes se van de frente acá, es un producto de piel o nefritis, ¿no? Pero ustedes acaban de hacer lo que les dije, ¿no? Al inicio, ¿no? Ponerle una etiqueta de frente. Es mejor poner problemas. El problema es fiebre, evidentemente, ¿no? ¿Algún otro problema? ¿Solo fiebre? ¿La cefalea? ¿La cefalea o qué? ¿Algún otro problema? ¿El escalofrío? No, escalofrío no es un problema, es una reacción a la fiebre, ¿no? Si es que la polivuria... No, me refería que si es que... En serio dice polivuria porque parece... Podríamos poner síntomas urinarios, pero bueno, no estaría seguro de eso. No, no, te hay que poner el problema, ¿no? Ahora, habría que aclararlo, ¿no? Voy a ponerlo entre comillas. Y vamos a dejarlo porque si no tenemos claro algo, podemos equivocar, ¿no? ¿Algún otro problema? ¿Solo fiebre y cefalea? Y les hablo de problemas porque síndrome ya es antiguo, ¿no? Y obliga a tener una unión de síntomas y signos. Pero algunas enfermedades pueden tener síntomas solos, no tener signos. O sí tenerlos y no buscarlos y por lo tanto, perdón, no encontrarlos. O puede haber al revés, ¿no? Signos y el paciente viene inconsciente y no tengo síntomas, ¿no? Hace tiempo en la educación médica no se debería enseñar síndrome, sino problema. Está escrito. Por eso les pongo de frente problemas, ¿no? Entonces, ¿algún otro problema? Solo eso. O sea, está taquicárdica, pero no sé si ya entraría, no sé, en la parte de fiebre. O sea, como respuesta, pero también está taquicárdica. Claro, pero en este contexto con esa temperatura es igual que los escalofríos, ¿no? Es consecuencia de la fiebre. Ojo, cefalea también puede ser consecuencia de la fiebre, pero, pero, en ocasiones, sobre todo cuando no hay un foco claro, muchas veces tenemos que usar eso, ¿no? Si tiene alguien solo fiebre y solo cefalea, ¿qué pensaría? ¿La meningitis? La meningitis. Claro, ¿no? La meningitis o encefalitis, ¿no? Entonces, por eso no lo pongo en este caso como, bueno, en general, ¿no? Como parte de la fiebre, ¿no? Ya si después, ¿no? Yo veo con el examen físico y o después, ¿no? Exámenes auxiliares que tengo un foco evidente ya en este caso la cefalea, podría ser tomado como parte de la fiebre. O, si es que cuando la fiebre la baja, o sea, de manera espontánea, o sea, por alguna medicación que se le haya dado y la cefalea también baja, también sugeriría que la cefalea es parte de la fiebre. En una meningitis o en una encefalitis, generalmente la cefalea está independientemente de la fiebre. Entonces, de nuevo, ¿habría algún otro problema o solo ese? ¿Dolor lumbar? Claro, ¿no? Lumbalgia. ¿Por qué? Por el PPL, ¿no? Pero lo que no sabemos es si tiene algún lado en particular, ¿no? Porque eso lo dice positivo. Dicho esto, un examen físico y según síntomas no habría otro problema. Además de piel o nefresis aguda, plantearían otro problema. Perdón, otro diferencial. Acá ya estamos en diferenciales, ¿no? O diagnósticos. Acá sí ya se pone. Diagnósticos diferenciales, ¿no? En general les recomiendo que planteen dos o tres diferenciales. Bueno, plantear cinco a veces también ya pierde quizá el enfoque, ¿no? Doctor, podría ser un absceso, pero, o sea, por el tiempo... ¿Apsceso de qué? Absceso perirrenal. Absceso perirrenal. Sí, ¿no? El tiempo es corto, pero podría ser como causa de fiebre, lumbalgia, ¿no? ¿Algún otro problema? Solo eso. O sea, yo le agregaría una... O sea, por el contexto epidemiológico y unos síntomas que no son muy específicos de algo... Podría agregarle infección por SARS-CoV-2, porque no tenemos claro si la poliuria es... Ya, pero en este contexto tendríamos que obviar, ¿no? El tema de la lumbalgia, ¿no? Y generalmente el COVID te da síntomas respiratorios, ¿no? En este caso no... Y claro, ¿no? O sea, lumbalgia sí queda lo que no te da. O sea, no es específico. O sea, te puede dar el lumbalgia. No, no, a lo que voy es que, nuevamente, la infección por coronavirus es una infección respiratoria. Respiratoria. No es una infección no respiratoria, ¿no? Entonces, siempre tiene que comenzar con síntomas respiratorios. En este caso no lo mencionan. Poco probable que sea, ¿no? A ver, vamos a avanzar con esto. Entonces, de acuerdo a estos diferenciales, ¿qué plan de trabajo pedirían? Ecografía renal. Ah, bueno, iniciando con fiebre un hemograma completo. No, no necesariamente hay un orden, ¿no? O sea, que le pidas el hemograma no excluye que con los resultados no debes pedir una ecografía renal, sobre todo por el diagnóstico que has planteado, ¿no? ¿Un examen de orina? No, completo. Claro, un examen de orina completo. Ahora, ojo, también es cierto que hay exámenes que no puedo pedir ahorita, salvo que algún otro examen me sugiera que tiene otro problema, ¿no? Por eso ustedes deben pedir los exámenes de acuerdo a lo que plantea. Doctor, una consulta. Sí. ¿Nosotros podíamos preguntar otras cosas a la paciente o solo teníamos que quedarnos con la historia que llegaba de emergencia? No, el papelito rosal. ¿Cómo que preguntarías? ¿Qué preguntarías? Si la paciente tiene algún dolor en otra parte del abdomen, por ejemplo. ¿Dolor abdominal? ¿Para pensando en qué? Tal vez, este, podría ser una pancreatitis, se me ocurre tal vez, que a veces da dolor también en la parte del espalda. No, la pancreatitis da dolores, o sea, es irradiado, ¿no? No es que da dolor lumbar. O sea, el cuadro clínico es claro, ¿no? Casi nunca, o es muy poco probable que ustedes se equivoquen, en el planteamiento de diagnóstico de una pancreatitis, ¿no? Tanto en hacer la historia como en plantear los diferenciales. Entonces, no, 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 muy poco probable, ¿no? O sea, el cuadro de pancreatitis comienza dolor abdominal. No sé si vómitos, no hay otra cosa, ¿no? Eso no cambia. Y la fiebre aparece después, ¿no? Si es que se ha complicado con la angitis o la pancreatitis se ha complicado con un absceso. Dolor abdominal, podría preguntarse, pero no por el lado de pancreatitis, ¿no? Ya. ¿Por qué ya, ampliando la pregunta o aprovechando la pregunta, sería pertinente preguntar dolor abdominal? Porque la paciente es mujer y también en esa zona podemos descartar problemas ginecológicos, como embarazo tópico, ¿sí? Aunque el tiempo que son dos días. Claro, por ejemplo, yo estaba pensando en algo ginecológico, pero por ejemplo un embarazo tópico de dos días, o sea, no se podría, ¿no? Eso tiene que usar todo, ¿no? Manifestaría, ajá. Tiene que usar toda la clínica que está, ¿no? ¿Por qué sería pertinente buscar dolor abdominal pensando en qué? Tal vez algún problema vesical. O sea, un dolor, ¿dónde? En el mismo interior. Ya, pensando en un problema vesical tipo, o cualquiera puede, si es que está de acuerdo también con eso. Solamente para, o sea, quizás continuar con lo que dijo Milagros, podría ser, podría ser cálculos, el dolor puede ser irradiado a la espalda, el cálculo que están irradiado, o sea, en el ureter que están causando quizás el lunar. Claro, no, pensar en litiasis renal, ¿no? Aunque no lo han planteado acá, podría explicar lumbalgia en el contexto de que alguien puede, y complicarse con una pilonefritis, ¿no? Ahora, puede no tener dolor abdominal y también ser litiasis renal, ¿no? Y el dolor del cólico renal puede ser desde el flanco, inclusive hasta el hipogastro, ¿no? Dependiendo en dónde se ha quedado el cálculo, ¿no? ¿Algún otro examen? Doctor, una consulta. Por ejemplo, ahora que estamos colocando dentro de otros diagnósticos litiasis renal, ¿sería conveniente colocar hidronefrosis o eso ya sería después de ver exámenes? Sí, porque supone que litiasis renal debido a la absorción... Si ya le vas a pedir ecografía renal, ahí lo vas a ver. Ok. Obviamente, claro, ¿no? Si en la ecografía renal yo encuentro hidronefrosis, me va a sugerir más una litiasis. Bueno, ¿algo más le pediría? O sea, ahorita que están pensando en lo de los cálculos, o sea, en la litiasis, ¿podrían pedir un ATAC? Si en la ecografía ya no hay hidronefrosis, los riñones están normales, ¿pensarías en cálculos? Tal vez no. O sea, sería como que un paso después de descartarlo, o sea, de ver la ecografía. Claro, es lo que les dije hace un rato, ¿no? Quizá ahorita un planteamiento diferencial y unos exámenes auxiliares puedan después, de acuerdo a los resultados, hacerles pensar en otra cosa después. Pero ahorita pedir resonancia, no tienen que irse hacia ese punto. Teniendo en cuenta que si van a trabajar algunos años o quizá toda la vida en el Perú, tienen que aprender a racionalizar exámenes, ¿no? Y ojo, fuera del tema de racionalizar por costos, es el tema de que una tomografía trae riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo trae hacer tomografías a diestra y siniestra? ¿O no trae ningún riesgo? La radiación. La radiación mínima. ¿Qué problema trae? Cáncer, ¿no? Cáncer, y eso también hay que decirle a los pacientes, porque muchos pacientes ya vienen leyendo o escuchando de alguien y de repente te van a pedir la tomografía. Ya cuando le explicas, cambia su cara, ¿no? Cambia su enfoque. Ahora, obviamente, si alguien está sospechando algo, que solo puede diagnosticarse con tomografía, ni qué hablar, ¿no? No le hago beneficio. Nada más, solo esto. Yo, al ver que la paciente está con fiebre y de una posible infección de origen, se puede decir, urinario, yo podría pedir un uro cultivo de frente para ir avanzando. Claro, 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 claro. Si usted sospecha en infección urinaria alto o baja, es mejor pedir examen de orina completo y además uro cultivo desde el saque, ¿no? Obviamente, en este contexto, pues, ¿no? Que están pensando en una infección, ¿no? Ya otra cosa es si están pensando en una enfermedad renal crónica, etcétera, y si no tiene sentido pedir uro cultivo, ¿no? ¿Algo más? Doctor, en este caso, ¿se tendría que pedir crea y uria, tal vez? Si me preguntas, me dices. O sea, le digo, porque, o sea, yo sí pensaría que le podría pedir una crea y una uria para también ver cómo es su función renal. ¿Por qué? Podría tener una aquí, tal vez. ¿Por qué? Por la lesión renal que está causando. O sea, pensamos en piel onefritia. Lesión renal. Es raro que una piel onefritia se produzca insuficiencia renal. Yo pensé que querías que... Pero, ¿qué cosa sí puede producir una insuficiencia renal? De lo que ha planteado. La hidronifrosis es una aquí posrenal. La litiasis renal puede producir uropatía obstructiva. Efectivamente, en ese contexto sí es pertinente. Pero uria creatinina. ¿Algo más? Solo eso. Ok, entonces, lo que ocurre normalmente es que uno hace los exámenes, hace las órdenes, tiene que tramitarse o pagarse, y eso demora también porque tiene que tomarle la muestra, procesarse, etcétera, etcétera. Mientras, tienen que hacer algo. Entonces, de acuerdo a estos diagnósticos, vayan pensando en qué manejo. Ojo, acá tienen que escribir, ¿no? Tienen que escribir como escribirían en la emergencia. Bueno, les adelanto, siempre tiene que complicarse si es que va a estar en NPO o recibir una dieta. ¿Qué le darían? No está con toda la ansiedad, ¿verdad? No tiene más preguntas. ¿Dieta blanda y hipograsa? Ya. Hipograsa para que baje peso. No, es que me parece que siempre... Ah, no, bueno, él no tiene náuseas ni vómitos. Primero, solo discernamos entre, ¿la van a dejar sin comer o puede comer? ¿Puede comer? Sí, sí puede comer. Sí, sí puede comer. No tiene... Claro, porque en muchos casos se deja pacientes en NPO en emergencia por uno, dos, tres días, innecesariamente, ¿no? Aún así, tengan náuseas y vómitos, le pueden colocar, porque una pielonefritis puede tener náuseas y vómitos, le pueden colocar un antiemético para que no vomiten, ¿no? Realmente la misma infección te va a dar hiporexia, pero no sirve a que no vas a comer nada. O el mismo temor de los pacientes también va a impedir que quieran comer, digamos, una cantidad como están acostumbrados cuando no están enfermos, ¿no? Pero si ustedes colocan NPO, no le van a dar absolutamente nada, ni siquiera agua. Y entonces es mejor dejar abierta la posibilidad de darle algo por boca, ¿no? Entonces, a grandes rasgos pueden dar una eta blanda y líquidos a voluntad, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué haría? Ah, ya, perdón, y para completar este tema, un NPO se deja a solo alguien que tiene contraindicaciones para la vía oral, que habitualmente es un abdomen agudo, que es una pancreatitis, obviamente, etc. Este caso es poco probable, ¿no? Alguien que más daño le va a producir comer que no comer. ¿Qué más indicarían? ¿Control con el dolor? Para el dolor, ya, ¿qué le harían para el dolor? ¿En ese momento metamisol, 1.5 y de paso ayuda como antipirético. 1.5, ¿qué? ¿Gramos intramuscular? Gramos intramuscular. Bueno, primero es, si es que van a hospitalizar, porque este caso probablemente es para hospitalización, no tiene sentido mucho dejar intramuscular, ¿no? Que sea muy urgente ponerlo en ese momento, le pueden poner una vía, primero, ¿no? Sea vía solo salinizada o una vía con cloruro o algún tipo de hidratación, ¿no? En este caso puedes usar el medicamento vía, ya no intramuscular, ¿no? Porque uno primero tiene que absorber si todo eso produce dolor. Salvo que no puedas conseguir una vía en un corto plazo, ¿sí? ¿Algo más? Entonces acá, más que intramuscular, o vamos a ponerle, ¿no? Lo venosa de acuerdo al conseguir la vía, ¿no? Y acá sería, también tiene que poner, ¿no? Estad que es inmediato o horario, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes consideren, ¿no? ¿Algo más? No sé si entra, porque me parece que para un dolor de piel en el frito, o en el caso de, o sea, en el caso de piel o en el caso de que sea una litiasis, es un dolor muy intenso y a veces los pacientes en emergencia no manejan bien el dolor. Entonces yo le pondría quizás algo más para el dolor. ¿Cómo qué? Como, podría ser ketorolaco. Ketorolaco. Ya, ¿qué hice, Jürgen? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Yo creo que, yo estoy de acuerdo en usar metamisol, no creo que otra cosa sea necesaria. O en todo caso, si se quiere controlar el dolor, digamos, excesivo, preferiría usar, aunque no sé si tramador, porque su presión de la paciente esta vez estaba en 107, ¿verdad? No estaba haciendo presión en cada vez. Sí. Entonces, preferiría usar tramador en vez de ketorolaco. Si quiero usar algo más fuerte. Si no me quedé, cometa mi sol. Ok. Bueno, obviamente no sabemos la intensidad del dolor. Es cierto que hay que calmar el dolor, eso es correcto. Pero, les adelanto que para calmar dolor no prefieran, no prefieran AINES, ¿no? O estos tipos de dolores. Y menos en un estado así, ¿no? De estrés, de enfermedad activa, ¿no? Y más aún, y peor, si tienen sospecha de que alguna de las patologías que pueda tener la paciente pueda afectar al riñón. Porque los AINES no solamente producen efectos secundarios gastrointestinales, tipo úlcera, que pueden producir sangrado, sino pueden producir también daño renal, ¿no? Aún hay personas jóvenes. Y personas adultas mayores tienen que tener también la salvedad que puede producir riesgo cardiovascular. Entonces, son buenos analgésicos, buenos antiinflamatorios, pero tienen efectos secundarios. Entonces, si van a preferir manejar el dolor, yo les sugiero, bueno, para adelantar las cosas, si el paciente puede tolerar la vía oral, tan simple y sencillo y menos y más inocuo, paracetamol, ¿no? Asociado, obviamente, al metamisol, que es el AINES menos, digamos, problemático, pero tampoco usarlo a discreción, ¿no? Solo sí, con el paracetamol horario, ¿no? La dosis habitual para adultos es, digamos, a 6 o 8 horas, Solo si en el caso no mejorara el dolor, con esto podrían usar un STAS de un metamisol adicional o asociado a tramadol también, ¿no? Aunque el tramadol no va a ir contra la inflamación, en este contexto el dolor mayor es por inflamación, ¿no? Pero traten de usar el AINES en general con cualquier enfermedad lo menos posible, ¿no? ¿Algo más? Solo eso. O sea, ya sí, si en caso se está pensando una piraniflitis, no se debería iniciar el, o sea, antibióticos posterior a la toma de exámenes. Ya, ¿qué dices, Andrea? ¿Necesarías igual antibióticos? Obviamente, efectivamente, como dice Milagro, tú haces la orden y quizá en media hora le tomen las pruebas, ¿no? Obviamente los resultados van a demorar, ¿no? A mí me parece que el examen de orina es algo que puede salir rápido relativamente y si yo estoy pensando en una piel o en una litiasis, la verdad yo esperaría mi examen de orina antes de usar el antibiótico. Mireia, ¿qué dices? El uso de antibiótico depende de la, también depende un poco de la severidad y pese a que ese paciente sí menciona el dolor, aunque no sabemos si es muy intenso o no. O sea, chocada no ha llegado porque tiene una presión normal. Yo creo que podríamos esperar a los exámenes, pero la verdad tampoco estoy muy segura, doctor. Yo pienso que, como estamos sospechando también de acceso, o sea, el acceso ya sería, o sea, podría ser un adicto complicado. Yo creo que, o sea, tipo, se le tomaría la muestra, tanto la zona de orina como el horocultivo, y sí se le debería iniciar una terapia antibiótica al momento para evitar más complicaciones, por la sospecha de acceso. Porque nosotros estamos pensando en piel o nefritis. Tenemos dos a dos. Ok. ¿Y qué antibiótico le darías, Milagros? Podría ser una florequinolona o una cefalosporina. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ceftraxona? Ya, tienes que escoger uno. ¿Ceftraxona o quinolona? Podría ser cipro. Cipro, por eso. Cipro o ceftraxona. ¿Cuál escoges? Tienes que escoger, acá es toma de decisiones. Tienes que empezar a aprender eso. Creo que le pondría ceftraxona. Ya, ceftraxona. ¿Qué dosis? Creo que era un gramo cada 24. Un gramo. Jure, tú que también estás de acuerdo en usar antibióticos, ¿qué dosis de ceftraxona? O planteas otro antibiótico, quizás. No, no, no. Ceftraxona está bien porque cubre bastante gran negativo y, bueno, lo principal que pensaría sería este E. coli, que lo cubre. Pero la dosis, la dosis no me acuerdo si era, creo que era dos gramos endovenoso cada 24 horas, no uno. No sé si es seguro en la dosis. Ya. Sí, la dosis estándar es dos gramos, ¿no? Cada 24 endovenoso. Pero siempre deben colocar, si es que van a decidir, por su rocultivo, ¿no? Porque si le ponen antes, o si no ponen esto, si no ponen esto, enfermería igual le va a poner. Y si no le tomaron el rocultivo, ya fue, ¿no? Ya fue, claro. Se pierde la oportunidad, ¿no? Quizás el paciente mejore, pero si no mejora, pueden perder la oportunidad de tener sensibilidad antibiótica, ¿no? En el caso se confirme, ¿no? O se vea que es una infección urinaria, ¿no? Y está bien, ¿no? Han ido por el tema de la fiebre, del dolor, y es que están planteando infección. Es pertinente usar antibióticos siempre que lo mostren antes, ¿no? Ahora, también, si es que como se menciona, pueden tener el examen rápido, ¿no? En menos de media hora y decidan no exponer a la paciente porque está estable, no está chocada, y recién decidir con ese resultado, también lo pueden hacer, ¿no? Lo que sí no pueden hacer es, obviamente, olvidarse de la paciente hasta el día siguiente, ¿no? Y al final, si controla la función vital, en este caso no ameritaría, no hay pérdidas de vómitos, etcétera, un balance estricto hídrico, ¿no? Entonces, ahora vamos a comparar lo que plantearon en emergencia, ¿no? Estos son los diagnósticos que plantearon inicialmente. Síndrome febril, R50 es el código CID-10, descartar ITU. Siempre es mejor poner así, ¿no? Pielonefritis, no ITU, porque ITU es muy general, ¿no? ITU también puede ser una cistitis aguda, ¿no? ECO, entiendo que es examen completo de orina, y ahí estamos dilucidando que dice ecografía renal, ¿no? Como plan de trabajo. Este es el manejo inicial. Similar, ah, no, similar no. Acá han optado por darle, en vez de vía salinizada, cloruro, una hidratación. No está mal, tampoco es imperativo si es que no hay pérdida, ¿no? Deshidratación, no está descrito deshidratación tampoco. La ceftraxona, como les mencionaba, ¿no? Post-urocultivo, siempre se debe ponerse. Hemoglocotex no tendría sentido, al menos con la información que tenemos ahora, o no es diabética, ¿no? Pero lo han puesto, pasa observación, se toma, haga, dice recogedor o cultivo, ya le han tomado, diagnóstico, pilonefritis aguda, descartar diabetes. Y anemia moderada, probablemente ya tienen algún examen auxiliar, ¿no? Este es el examen de orina, miren la hora que llegó, cuatro y media, y a qué hora se tiene, ¿no? Seis de la tarde, seis y media, casi dos horas después, ¿no? Que es el promedio, ¿no? En que se tienen los exámenes auxiliares. ¿Qué les llama la atención? Este es el examen químico, ¿no? Que es muy importante, miren cuánta información da. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, hasta trece, ¿no? Trece parámetros de información en un examen de orina, nada más. ¿Qué les llama la atención? Siempre tiene que comenzar por ahí, ¿no? Los cositos, ya. La glucosa también está en el límite. Claro, ¿no? Si bien habitualmente o normalmente vemos en los exámenes de orina glucosa negativo, va a depender mucho de si el riñón está afectado o no, que pueda afectarse la filtración de glucosa, ¿no? No está muy aumentado, está en el límite, efectivamente. No pensaría que tiene diabetes por eso, ¿no? Igual con un examen de glucosa se puede descartar eso, ¿no? Pero sí, ¿no? Lo más llamativo es que tiene leucocitos, pero también según esto sangre, ¿no? Sí. Más del valor, más del valor, ¿no? Ahora, leucocitos acá es, como dice ahí, ¿no? Un informe químico, pero acá lo estandarizan como una cuenta, ¿no? El examen químico son reacciones químicas, ¿no? ¿Qué reacción química o qué parámetro químico en el examen de orina tiene que ver con los leucocitos? En el examen de orina, ¿no? Obviamente. Es la estereasa leucocitaria, ¿no? Claro, ¿no? Todo esto son reacciones químicas que se hacen habitualmente, antes con una tira que le llaman lab stick, este... Pero ahora ya se hace de manera computarizada, ¿no? Entonces, generalmente indica estereasa leucocitaria, que sugeriría que hay leucocitos en orina, ¿no? Entonces, siempre vean primero el examen químico. Y después ver el examen microscópico, ¿no? Tal cual, acá está, ¿no? Yo lo he partido en dos, ¿no? Según estos resultados, ¿ustedes dirían que tiene infección urinaria? A ver, todos opinen, Mireia. Del 0 al 100%, ¿qué porcentaje dirías tú que tiene...? Obviamente tomando todo, no solamente el papel, que es un examen de orina. ¿Qué porcentaje dirías tú que tiene infección urinaria esta paciente? Me parece que la parte química es un poco más fiable que solamente microscópica. ¿Por qué? Para darle, debido a que es reacción química, como mencionó, está esta estereasa que se puede encontrar en el examen. En cambio, en el microscópico, o sea, básicamente es lo que ven en el frotis y lo va contando la persona, ¿no? No, 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 acá esto es, por eso les dije, ahora ya esto es computarizado. Ninguna persona te va a contar 11 hematíes en microlitro, ¿no? Generalmente cuando lo cuenta una persona lo informa en cuenta por campo, que está viendo, ¿no? Esto es una concentración que lo mide, y ya eso es bueno, la máquina, ¿no? Y por eso los parámetros son distintos, ¿no? Porque habitualmente el parámetro que usábamos antes... Es 5 a 10 por campo, grandes rasgos, y 0 a 1 por campo en hematíes, ¿no? Entonces acá por eso son otros rangos, ¿no? Esto no es, acá no hay influencia de ninguna persona. Esto es una muestra computarizada, ¿no? Analizado por una máquina. Es poco probable que una máquina por ahora se equivoque. Entonces acá las dos cosas son fidedignas, ¿no? Porque están medidas por una máquina. Sí, bueno, o sea, aparte de eso, el hecho de que sí haya bacterias, dos cruces, yo creo que... Bacterias, ya. Ajá, claro, eso también hay, corroborada con el examen en sí. ¿Qué porcentaje dirías tú que tiene? 80 por ciento. 80 por ciento. 80, 90 por ciento, sí. Hasta 90 ya. Andrea, ¿tú qué dirías? Yo me voy porque tiene un AITUS, o sea, al 100 por ciento. 100 por ciento, ya. Es todo AITUS. Jürgen. Ya, yo, porque tiene células epiteliales, ya más bien a mí no me confío mucho en ese examen. Yo me mejoraría un 40 por ciento, más o menos. Ajá. Sí, porque me parece que la muestra puede ser contaminada por las epiteliales. Muy bien, Jürgen. Entonces, algo que, y está ahí señalado, ¿no? Con resaltador y lapicero, ¿no? Algo que tienen que ver primero. Antes les dije que tienen que ver el químico, ¿no? Pero efectivamente tienen que ver primero si es la muestra contaminada o no. Y la contaminación de una orina generalmente en mujeres, casi en hombres no se ve esto. Bueno, el parámetro para ver que una muestra está contaminada o no son las células epiteliales escamosas, que generalmente son de la vagina, ¿no? Lo cual quiere decir que esa muestra no ha sido bien tomada. Y esas bacterias pueden ser de la vagina, no de la vejiga, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Pero, sin embargo, ya les había adelantado que un examen auxiliar puede tener no solo falsos positivos, si en esto de infección urinaria más bien ocurre eso más, ¿no? Gente que viene con lumbalgia mecánica, gente que viene por vaginitis atrófica y se quejan de dolor lumbar, sin fiebre generalmente. Se quejan de ardor cuando orinan, pero no por la curia. La muestra sale contaminada, bacterias, lococitos y ya le chantan meropenem, ¿no? Lo más frecuente es que existan falsos positivos, pero también podrían existir, ojo, falsos negativos en el contexto de alguien que tiene fiebre de 40, mujer joven y tiene lumbalgia. Entonces, para que vean que exámenes auxiliares pueden ayudar, pero también pueden confundir, tanto para no hacer el diagnóstico como para hacerlo, ¿no? Tienen que ver por eso pacientes, ver síntomas, ver síntomas, ¿no? Este es su laboratorio, ¿no? Hemoglobina, hemograma, creatinina, ¿no? Tiene lococitosis de visión izquierda, eso sugeriría o apoyaría que tiene una infección, ¿no? O bacteriana. La creatinina no está tan afectada, o con anemia, y esto es ecografía renal, ¿no? Mencionan bordes uniformes, parenquimia homogéneo, tamaños 101, 102, y concluyen riñones ecográficamente normales. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles serían ya sus diagnósticos por el momento? Según lo que plantearon acá, ¿no? ¿Con qué se estarían quedando? O pueden agregar otros si quieren, ¿no? Yo descartaría el absceso peri-renal. ¿Por qué? Porque no hay hallazgos compatibles en la ecografía. En la ecografía, ya, ok. Yurgen, ¿qué dices? Yo concuerdo con Andrea. También yo borraría el absceso renal. Para mí ya no, porque no hay este... No, no, no se ha encantado nada en la ecografía. No. La pironefritis la mantengo... La litiasis también la dejo ahí, pero no creo que sea... También la dejo ahí, ya, que me queda, ¿no? Por no dejar una sola cosa. No, a ver, a ver, alguien tiene que fundamentar. Está muy bien lo que ha hecho Andrea, y bueno, tú también, ¿no? Ya descarto, alejo absceso renal, porque no hay hallazgos en la ecografía que me sugieran eso. Pero igual acá también, litiasis renal tienen que decir, lo descarto porque no hay esto, o lo dejo porque hay esto. El dolor típico de litiasis no es un dolor lumbar y punto. Es un dolor que empieza, es más, ni siquiera es lumbar. Empieza en el abdomen, en flanco, y baja hacia la zona de los genitales, que es lo más usual cuando el cálculo pasa por el ureter, por la innervación del mismo. Claro, pero también puede ser que el cálculo sea obstruido justo en la pelvis renal, ¿no? Y eso no te da dolor en flanco, te da dolor lumbar solamente, ¿no? Entonces, el cuadro clásico te puede ayudar a confirmar, pero que no exista no te lo descarta. Ya. Bueno, entonces, si sí puede, digamos, solamente causar dolor lumbar y estar ahí atorado, algo que también podría apoyar, entonces, en este caso ya litiasis sería la... la sangre que encontramos en el examen de orina. Ya, o sea, la paciente tiene más sangre de lo normal en el examen de orina. En el químico. En el químico, por lo menos. Andrea, está levantado la mano. ¿Querías decir algo? Sí, quería discutir un poco lo de la litiasis renal. Sí, es cierto, no hay hallazgos en ecografía, pero mi examen de elección para descartar sería una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, solamente por eso, porque se puede escapar, o sea, se puede escapar en una ecografía o un cálculo, yo lo dejaría, o sea, yo de verdad lo dejaría. Sí, o sea, y lo que va en contra es que en una litiasis que me está, que está acompañando con una piel, aunque sea, encontraría algo de hidronefluosis quizás, ¿no? O de dilatación de los ureteres. Eso es lo que va en contra. Ya, por eso, tienes que tomar decisiones. En base a los dos fundamentos que has dicho, ¿qué decides? ¿Continúa o se sale? Yo lo dejaría. Ya, ¿por qué? ¿Qué te sugiere que puede tener? O sea, me has dicho que no puedes descartar alguna ecografía, lo cual es cierto, eso es correcto. Pero, ¿qué te sugiere que tuviera litiasis renal? Más allá de la lumbalgia, que ya lo mencionó Jürgen, es... No tenemos datos, ¿no? Si el dolor es de tipo opresivo... No sabemos cómo comenzó el dolor. Probablemente sea inflamación y no litiasis, ¿no? Obviamente yo les decía el tema de la localización, sí, pero el tipo de dolor sí es generalmente diferenciable, ¿no? El dolor de cálculo renal escólico o tipo hincada, a diferencia de un dolor de pielonefritis, que es distinto, ¿no? Entonces, pero hasta estos momentos, ¿qué te sugeriría que tiene litiasis? El dolor, o aparte del dolor, hematólico. El examen de orina, ajá. Ya, ok. Mireia, ¿qué querías decir algo? Sí, bueno, yo más bien pensaba dejarlo litiasis renal, porque como usted comenta que no se puede descartar solo con ecografía, siento de que hay suficientes razones, tanto en la parte clínica como imágenes, para descartarlo. Por ejemplo, en clínica, como ya mencionamos, el típico curso de la enfermedad, que no me coincide, e incluso si estuviera el cálculo, o sea, estuviera obstruyendo, aunque no encontráramos el cálculo en la ecografía, si encontráramos signos de inflamación, aunque sea en alguna de las regiones, ya sea en el seno como en el parénquima per se, y yo creo que eso, la verdad yo sí creo que es suficiente como para no seguirlo considerando como diagnóstico. Para no dejarlo como diagnóstico, o sea, descartarlo. Claro, para no tenerlo como diferencial, ajá, a la litiasis. Ya, ok. Y avanzamos a que pueden haber falsos positivos, pueden haber falsos negativos, pero la clínica, en el examen de orina me refiero, pero en la clínica hay fiebre, hay lumbalgia y debería sugerir piel nefritis, entonces ahora estamos reevaluando el caso. Estamos con piel nefritis aguda y ahora la discusión, ya se descartó el absceso, porque la ecografía no menciona hallazgos. El hemograma tiene lococitosis con debilidad a la izquierda, que tiene una normal. Entonces ahora la discusión es que si podemos descartar litiasis renal por la ecografía, por el examen de orina, o podría quedar todavía y ameritar otro examen auxiliar, obviamente, ¿no? Porque si queda algo, yo tengo que confirmarlo. Bueno, como mencionó Andrea, una tomografía quizá, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, creo que en la ecografía en verdad puede que pasen ciertas... O sea, que no se pueda ver tal vez los cálculos, como estaba igual mencionando el hecho de que los tipos de dolores sí podrían ser tal vez distinguidos, pero en realidad no tenemos como que lo que ha descrito la paciente. Entonces, yo creo que no estaría... Yo no lo descartaría del todo, porque podría tal vez la paciente tenerla de todas maneras. O sea, tener la piel nefritis, pero también presentar una litiasis. No, ok. Bueno, igual como para el tema de la infección, ¿no? A pesar de que acá haya sangre en mayor cantidad de manera química, a pesar que acá no sobrepase el valor de corte, que acá es 20, es distinto, ojo, ¿no? No es 0-1, o sea, si acaben 11 no es que sea mucha sangre, sino acá tiene que ver este valor de corte, ¿no? Y a pesar que esta muestra sea contaminada también, en estos momentos, ¿no? Cuando el paciente llega con enfermedad, ¿no? Tenemos... Ha pasado dos horas recién, efectivamente no puedo decir que tiene litiasis. Ahora, distinto sería, ¿no? Si es que le doy antibiótico, el último sale positivo, el paciente mejora, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor y en tres días está asintomática, ya es poco probable que tenga litiasis, ¿no? Porque no he hecho nada absolutamente para eliminar una litiasis, más que solo darle antibióticos, que lo único que elimina es una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en estos momentos, sí, ok, de acuerdo en que no podríamos descartar por completo. Y obviamente el siguiente paso adicional para descartar eso podría ser un uroteno. Ok, entonces, continuamos. Esta es la evolución en emergencia al día siguiente. Acá ya mencionan dolor abdominal, aunque no ponen la localización. Y en el examen físico no hay dolor, ¿no? Refiere dolor síntoma, pero no hay dolor a la palpación. Teóricamente acá ya no tiene PPL. Han pasado ya cuatro de la mañana, ¿no? Casi doce horas, ¿no? Probablemente ya recibió algún analgésico, el antibiótico, no sabe. Este es el día siguiente, ya a siete de la mañana. Sigue con dolor abdominal, PPL negativo. Y el onefritis aguda, anemia leve, sí tiene una hemoglobina en diez puntos y tanto, ¿no? Estos son otros exámenes de laboratorio. Tiene una glucosa normal y un PCR elevado, ¿no? Considerando que tiene una infección moderada, diría yo, ¿no? Porque no hay compromiso hemodinámico. Entonces, la hospitalizan, pues, ¿no? Y nosotros lo sabemos en hospitalización. Esta es la historia de pabellón. Si no pueden ver ahí, ya le sacan otros datos, ¿no? Mencionan dolor. Tiempo de enfermedad igualito, ¿no? Dos días. Ya mencionan dolor abdominal difuso, aunque no mencionan las características del dolor, ¿no? Si es tipo cólico, si es tipo hincada, opresivo, ¿no? No sabemos. Pero que radia la zona lumbar derecha, según lo mencionan acá, ¿no? Acá dice derecha. Alza térmica, escalofríos, un vómito. Acá ya sabemos que tiene vómitos, hiporexia. Alza térmica sigue y sigue vomitando de tipo bilioso, ¿no? Entonces, sí concuerda con una clínica de pielonefritis aguda. Ya localiza la lumbar genulada, ¿no? Acá ponen, ah, esta es la historia, obviamente, con la que llega, ¿no? Pero ya es dos días manejada. No hay dolor, ¿no? No hay dolor abdominal, no hay dolor lumbar, según el examen físico de hospitalización, lo cual sugeriría que la paciente ha mejorado a lo que llegó. Acá plantean, así, ¿no? Tal cual como los he mencionado o han hecho el ejercicio ustedes, ¿no? Plantean problemas, acá lo ponen síndromes, diagnósticos diferenciales, plan de trabajo. ¿Qué falta? ¿Qué diagnóstico falta acá? Pilonifritis. Claro, ¿no? Si le está pidiendo un ocultivo y falta, y obviamente, ¿por qué no pone pilonefritis? Porque no ha puesto fiebre, ¿no? Ojo, a pesar que tú no le cuantifiques fiebre en tu examen físico, porque el paciente se hospitalizó después de dos días de llegar ya manejada, la historia tiene fiebre. Entonces, se tiene que poner, ¿no? Y porque no pone fiebre, obviamente no plantea pilonefritis, pero se contradice porque le pide un ocultivo, ¿no? Esta es la nota ingreso, esto es de un interno y esto es de un residente, pues, ¿no? Dolor abdominal, no pone fiebre, pero ya pone ítuliteas y renal. Pancreatitis no tendría sentido si es dolor lumbar, ¿no? Realmente, como ya mencionamos, la pancreatitis es dolor casi dorsal, ¿no? Porque el dolor de pancreatitis es epigastro. Y el epigastro a la altura está dorsal bajo, no es lumbar. Día 3 ya, segundo día de hospitalización en el pabellón, hay disminución del dolor abdominal, ya no hay fiebre. Sigue con los diagnósticos de ítuliteas y renal, no pone pancreatitis. Y efectivamente, esto es ver la terapéutica, el manejo que ha recibido, hidratación, dieta. Ha recibido 3 días ceftraxona ya para este momento. O sea, para el día 3 que tiene menos síntomas y no tiene fiebre, ya tiene 3 días de ceftraxona. Y también ha recibido metamizol horario, ¿no? Eso también baja la fiebre, calma el dolor, ¿no? Y le toma un control de exámenes, ¿no? El PCR ha bajado un poco, de 16 a 12. Pero lo que más llama la atención es que los glucositos han bajado, ¿no? De más de 15.000 a 9.000, ¿no? Lo cual estaría a la par, ¿no? De la mejoría clínica. Le toma otro examen de orina, todavía sigue con... Hay una muestra mal tomada, ¿no? Alguna cantidad de células epiteliales, gérmenes, no sabemos si es contaminada probablemente. Acá ya aparece hematuria, pero igual es esa muestra contaminada, ¿no? Esto es diferente, ¿no? Por ejemplo, esto sí lo ha medido una persona, ¿no? Porque es por campo, ¿no? Con estos valores sí habría hematuria microscópica. Pero volvemos a repetir que es una muestra contaminada. Y no hay glucosituria, ¿no? Como el primer examen de orina. Día cuarto de hospitalización. Paciente ya no tiene molestias. Los diagnósticos siguen y... Ya no ponen litiasis renal, ponen enfermedad pélvica inflamatoria. A pesar que no tiene síntomas y lo único que ha recibido es ceftraxona, ¿no? Se espera resultados de un recultivo. Ya no tiene taquicardia. Obviamente, asumimos que tampoco ya tiene fiebre, ¿no? Pues no tiene ninguna molestia. Ya para el día cuarto. Entonces, ¿cuáles serían ahorita ya sus diagnósticos? Habiendo ya recibido cuatro días de ceftraxona y asintomáticos. O sea, sí sería el diagnóstico de piel anefritis, ¿no? O sea, el tratamiento evolucionó bastante bien. Se ha visto la disminución de los leucocitos en el hemograma y también en la mejoría fígica que ha tenido la paciente, ¿no? Ya. Y tema de la litiasis, ¿le pedirían un urotem? ¿O le seguirían pidiendo urotem? No, yo no le pediría porque se puede decir que ya se ha resuelto el cuadro. Entonces, tranquilamente, si existe la remota posibilidad que haya existido un cálculo causante de esa piel anefritis, puede tranquilamente haber pasado y ya no encontraríamos nada. Además, se puede decir que la infección ya se controló. Y yo tengo dos preguntas. Una de las preguntas es en cuanto a la terapéutica de la ceftraxona. O sea, yo tenía entendido que, no sé si es que se excepciona un gramo cada 12, pero también se puede, o sea, tenía entendido eso. No sé si aplica también para, la posología está bien, ¿no? Hace varios años, en algún estudio se descubrió que la ceftraxona tiene un efecto, o un efecto posantibiótico, ¿no? Antes se da cada 12 horas y vieron que era igual dar cada 24 horas. Entonces, digamos que hacía menos compleja el manejo, ¿no? Pero creo que en algunos casos, sobre todo en la época ya de resistencia antibiótica, podría, en algunos casos en particular, retomarse el tema de ponerlo cada 12 horas. Sobre todo en pacientes muy sintomáticos o que no mejoran rápidamente, ¿no? Pero cualquier lado se es válida. Y tengo otra pregunta. En cuanto, por ejemplo, la verdad no estoy segura porque tengo un poco de experiencia con pacientes, ya sea con ITU o con cálculo, pero no sé si quizás, me sorprende bastante que una persona de 20 años tenga una pielonefritis y que antes no haya tenido una cistitis. Entonces, no sé si es común que de frente se puede decir que te dé una pielonefritis. O sea, no es un curso, no es que primero te da la cistitis y después te da la pielonefritis, o puede ser directamente, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que es joven y se puede decir inmunolígicamente competente. Entonces, me sorprendería bastante que me haga una infección así como la pielonefritis, ¿no? Claro. Sí, una infección urinaria puede ser cistitis o puede ser pielonefritis de frente sin llegar a síntomas de cistitis. Y viceversa también, ¿no? Porque tú esperarías un paciente que no se trata una cistitis, por una semana, o se trata inadecuadamente y el antibiótico que toma es resistente, la mayoría toma sí, pero a veces, y no llegan a ser pielonefritis, ¿no? Entonces, no, o sea, puedes tú tener pielonefritis de frente. ¿Y por qué? Porque el factor predisponente, diría yo, pero no creo que hayan estudios de eso, que no vende, pero es lo que hemos visto de ver tanta gente, ¿no? Bueno, yo diría el factor de riesgo mayor para que las mujeres, obviamente, que es más frecuente las pielonefritis agudas, es los malos hábitos urinarios, ¿no? El hecho de retener mucho la orina y no tomar agua, ¿no? Entonces, esos son los factores más predisponentes para desarrollar infecciones urinarias. Y la ventaja para no hacer cistitis y poder ser, diría yo, más frecuente, pero nefritis sin síntomas de cistitis, es que la forma de eliminar, ¿no? La cistitis o riesgo de cistitis es orinar, ¿no? Pero si es que ya el germen subió, el E. coli subió al bretre, es poco probable que se pueda eliminar, ¿no? Ya va a ir sí o sí, ¿no? Peor si hay éstasis urinaria, peor si no toma agua, ¿no? Y muchas mujeres no toman agua por no querer o no tener que ir al baño, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, diría yo. La mejor forma para eliminar la infección y evitar riesgo es orinar. Por lo tanto, tienes que tomar agua y no contarte la orina, y la mayoría no hace, hace todo lo contrario. ¿Y también por qué? Porque ya algunos tienen cistitis y tienen dolor, pues, ¿no? Entonces dicen, no, pues no voy a tomar agua porque cada vez que orino me molesta. Entonces, nuevamente el círculo vicioso. Pero existen las dos cosas, ¿no? Cistitis sin pilonefritis y pilonefritis sin cistitis, ¿no? Lo que más es el cuadro clínico. Y más aún, diría yo, que ocurre más en personas jóvenes, ¿no? Más que en pacientes con diabetes, con algún factor de riesgo obstructivo. Diría yo. Sí, también hay casos con litiasis también, pero... Pero... Así en general, no... Lo más frecuente es que no encuentres algo, un factor predisponente clásico. Ya no se dirían, si están de acuerdo en ya no poner litiasis renal. Todavía. El que cae otorga, entonces. A ver. Entonces, ¿qué dirían si la paciente ha mejorado con cefterexona después de cuatro días? Aunque ya había mejorado el segundo día, ¿no? Podrían... Discernir, que podrían concluir, que es una pilonefritis aguda por... E. coli. E. coli, ¿qué más? No resistente. O sensible, pues, ¿no? A sensible. A cefterexona, ¿no? O por lo menos es a cefterexona, ¿no? No podríamos generalizar, pues, ¿no? Normalmente podrían decir que no es blee también, ¿no? Solo por lo que están viendo, pues, ¿no? Porque definición de blee, ¿qué cosa es? ¿Qué significa blee? ¿Betalactamasa es desprecedido? Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Esa bacteria. Distente a... Betalactamicos. Tiene estas enzimas que inhiben la acción de los betalactamicos. Claro. Produce betalactamasa que hace que se defiendan de los betalactamicos. de cualquiera, incluyendo cefalosporinas, penicilinas, etc. Ok, entonces, a ver, esto es el eurocultivo, ¿qué piensan? Aquí obviamente viene el día 11, que sería el día cuarto, que es habitualmente como salen los eurocultivos, cuarto, quinto día. Dice que resistencia se resona. Ya, ¿qué más? Lo están considerando como su pronable. Unos que la están considerando, es lo que sale. Esto también es algo mecánico, ¿no? O sea, todos estos exámenes laboratorios se están perfeccionando, ¿no? Inclusive ya te toman hasta MIG, ¿no? Antes no teníamos eso, ¿no? Antes era solo positivo o negativo. Teníamos que tomar decisiones. Y a veces veíamos gente, casos que veían sensible, pero los pacientes no mejoraban. ¿Qué significaba probablemente que su MIG era alto, ¿no? Entonces, sale resistente a ceftraxona, pero la pregunta sería por qué mejoró si es resistente a ceftraxona. Entonces, según esto, ya, el paciente ha mejorado cuatro días con ceftraxona. Sale este eurocultivo. ¿Qué decisión toman? Mireia. Ok. Es que el paciente sí ha mostrado mejoría clínica, pese a ser bleh. Entonces, y ya estamos en cuarto día de tratamiento y no se ve una recaída, que podría también ocurrir que da mejor un día y luego hay una recaída. O sea, la verdad, yo consideraría continuar con la ceftraxona a dos gramos. Ya. Claro, ¿qué decides? Doctor, ahí tengo una duda. O sea, yo también seguiría con ceftraxona por el hecho de que está la mejoría clínica del paciente y no sé si es porque, o sea, sí ha mencionado que estos resultados son como que con máquinas y que no hay error y todo eso, pero eso podría ser que sea un resultado como que in vitro y el resultado en vivo sea diferente. Entonces, en este caso, que salga resistente en el examen, pero que se vea una mejoría clínica en la paciente. O sea, no podría ser que, obviamente, sea diferente en el laboratorio que en la persona. No es que esté equivocado, pero que se ve una acción diferente. O sea, en la realidad. O sea, es que eso no me acuerdo si servía con ese examen, que podía actuar de manera diferente, ¿no? Pero yo también coincidiría con Mireia y la verdad seguiría con ceftraxona. Ok, después vamos a ver las razones. ¿Me has dado alguna razón? Mireia también, perdón. Quiero ver las opiniones de todos, ¿no? Andrea. Yo, la verdad que la opción que yo tengo no está ahí, pero si tengo que elegir una de esas, seguiría con... No, no, a ver, dime cuál es tu opción. O sea, mi opinión es que, viendo ese resultado, me hace pensar en que la verdad es que la mejoría clínica del paciente no se debe al antibiótico. Entonces, me hace pensar si no a que una posibilidad remota que se haya debido quizás al paso de... Que se haya solucionado lo que la causa... Que se haya solucionado, o sea, por ejemplo, el paso del cálculo. Entonces, ya no hay dolor, ya hay mejoría clínica. Lo que estaba causando quizás los exámenes de orina, sí, efectivamente eran contaminados. Entonces, y el dolor se debía a la litiasis. Claro, pero ahí estás solo juzgando con dolor y con examen de orina, pero tendrías que obviar la evidencia de que el paciente o la paciente tuvo fiebre, tuvo síntomas de náuseas y vómitos, aparte del dolor lumbar, que podría ser efectivamente solo por litiasis. Y sobre todo, tendrías que negarla el cambio, ¿no? El cambio de la leucocitosis con diversión izquierda y después que ya no hay leucocitosis con diversión izquierda. Y tendrías que ver también el marcador inflamatorio, ¿no? Una litiasis no te da fiebre, no te da inflamación, no te da leucocitosis, ¿no? Entonces, acá lo que no puede negarse es que es una pilonofritis aguda. Eso al 100%, ¿no? Es una pilonofritis aguda, sin tomar en cuenta, obviamente, que no hay leucocituria, pero eso más bien sería un falso negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo también continuaría con sexo exona. Ok. ¿Yurri? Yo elegiría la opción 4, doctor. Ya. Lo que dijo que es útil, o sea, si se hable un cultivo y se hable que es una bleu, y que es resistente a sexo exona, o sea, yo preferiría cambiarlo a un antiótico del que sé que es sensible y que tenga una prueba y que es sensible a continuar solo por mejoría clínica, porque ¿qué pasaría si es que, digamos, yo decido con el con sexo exona, y en, no sé, mi quinto o sexto día la paciente se empeora y se me empieza a quesear, y yo teniéndole el cultivo antes no cambié el antibiótico? A lo mejor prefiero darle un carapenem de una vez. Y ahí estoy a asegurarme de, bueno, matar el bicho, sí o sí, con el carapenem. Que dejarlo con sexo exona. Ok. Pero, ¿tú dirías que el bicho no se está muriendo ahorita? ¿Cómo le llamas? Sin darle meropenem o carapenem. O sea, la paciente ha mejorado. Por eso dirías que, ¿qué probabilidad existiría que se complique en dos, o sé, que sé cómo llamas, en dos días, ¿no? Ya está en tres, diría. ¿Qué probabilidad iría? Del cero al cien por ciento. No sé. ¿Cincuenta? No, no. Tienes que imaginarte, ¿no? Muchas veces nos vamos a equivocar. Pero si no hacemos este ejercicio, no vamos a tener ni siquiera esa posibilidad de saber si podemos o no equivocar. Si apuestas todo al cien por ciento, apuestas todo al cero por ciento, nos podemos equivocar, ¿no? Y siempre que tomes decisiones, tienes que, bueno, ahora en el contexto de la película de Spider-Man, ver varias situaciones, ¿no? Ver varios multiversos, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? O si tiene Disney Plus, recién me he conectado, es What If, ¿no? Entonces, así se tiene que adelantarse, ¿no? Prever, prevenir, para que después no me vengan las sorpresas, efectivamente. Pero para decidir eso, entonces mejor, si pienso que todo se me va a quesar, entonces, y eso es lo que se hizo, lamentablemente, en la pandemia, ¿no? Que a todo el mundo le dieron mero banco y pensando que eso iba a evitar que el paciente se complique, ¿no? Y el paciente no se complicaba, por suerte, porque no tenía factor de rejejo, no lo sé, el virus en ese momento no era tan, para esa persona, virulento, etcétera, ¿no? Pero ni el mero penén ni el banco no han tenido ningún efecto en la infección viral, ¿no? Entonces, no deben ir con ese pensamiento. Peor aún en alguien que no está muy comprometida con infección bacteriana. Se puede aceptar, ¿no? Cuando el paciente llega, ¿no? Si se pierde la fritis y la tasa de colisblez es muy alta, entonces decido en ese momento dar cara a penén. Ok, no hay discusión. Pero estarías perdiendo la posibilidad de racionalizar ese antibiótico. Ahora, si es que pasaba que leábamos cefraxona y en dos días no mejoraba, lo más probable es que era un bleh, y tenía que escalar un antibiótico de más mayor amplio espectro, ¿no? Entonces, pero en este escenario es distinto. En este escenario, se tomó la decisión de cefraxona, no de meropenem, también tiene fundamento. La fiebre en sí o per se, la taquicardia por fiebre, no es un parámetro de inestabilidad. La leucocitosis con debesión izquierda no es un parámetro de inestabilidad. Lo único que te dice es que es una infección bacteriana. Tienes que dar el antibiótico. Entonces, se decidió por cefraxona. Es mejor, le sugiero que, si el paciente no está inestable hemodinámicamente, que significa hipotensión arterial, ¿no? O algún signo, hallazgo de hipoperfusión, ¿no? Ahí sí, ni vuelta que darle. El riesgo de que el paciente se complique es alto. Entonces, tengo que darle un antibiótico de amplio espectro. Pero previo cultivos, y si en los cultivos me sale que es sensible a menos antibiótico, tengo que desescalar. Con seguridad, ahí está la prueba. Es sensible. Le di meropenem, obviamente iba a mejorar. Pero veo que es sensible a cefalosporina, a cefraxona. Con tranquilidad le puedo desescalar a cefraxona. No tengo que, ¿por qué terminar todo el tratamiento con meropenem? Ahora, obviamente, si le di meropenem y salen cultivos que le hayan tomado resistente a otros antibióticos, solo se dice meropenem, no me queda otra. En estos escenarios de terapia empírica con respuesta favorable, no se sugiere, no es recomendable, escalar. Lo que ya dijo Milagros, o infirió Milagros, es cierto. Lo que uno toma en cultivos, y lamentablemente eso es lo que llevó a este mito, yo lo llamo mito. Esto lo discuto en este video, ¿no? De, del canal que tengo. Después le puedo pasar el link. Entonces, eso es lo que discuto en este video, ¿no? Que, ahí van a ver, ¿no? Que, a raíz de qué cosa se generalizó este conocimiento, falso paradigma, lo llamo yo, que las infecciones por beta-lactamasa de espectro extendido solamente son sensibles a carvapenes. Y eso es falso. Eso es falso. Y hay múltiples estudios, también lo reviso acá. Este es uno solo de ellos, una tesis que hizo un ya médico, ¿no? De una universidad, no recuerdo cuál. En lo cual estudió el hospital Loaiz a casi mil casos, que eran 60% doble. Y miren la sensibilidad a mi casino, ¿no? 70%. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto que solamente sean sensibles a... Y después vamos a hablar algo más de esta infección por lo gran inmobiliario. Pero todos se quedan con eso, ¿no? El mensaje que se sigue transmitiendo, sin leer, sin hacer una lectura crítica, ¿no? Y eso es lo que hacemos en este video, ¿no? Hacemos lectura crítica del autor que propuso ese conocimiento y tuvo éxito. A veces es así, ¿no? Los que tienen éxito son los que tienen más propaganda, no necesariamente los que... Y propaganda de lo que quieren escuchar las personas, ¿no? Realmente la mayoría de gente piensa, ¿no? Antibiótico de más amplio espectro, más seguridad. Menos espectro, menos seguridad, ¿no? No es así, ¿no? En mi época, cuando empecé a estudiar medicina, el antibiótico de más amplio espectro era la cefraxona. Y a todos le daban cefraxona, ¿no? El frío común, lumbargia mecánica. Y esas, las consecuencias que tenemos son estos organismos, BLE, después de menos de 10 años, ¿no? Entonces, si ahora estamos usando caropenemza, caropenemza, diestra y siniestra, de manera innecesaria, vamos a tener en 10 o menos años gérmenes resistentes a caropenemza. Y eso ya no es una tragedia. A ver, avancemos. De todas maneras, se le pidió un urotén porque la paciente había la sospecha, ¿no? De litiasis, le hicieron el 12 al quinto día de hospitalización. Esta es el informe. A grandes rasgos ponen que no hay alteraciones. No hay hidronefrosis, no hay colecciones, etc. Esta es la imagen. Y la paciente seguía sin molestia, ¿no? Nos habíamos quedado en el día cuarto, día 11, día 12, 14, 15, niega molestias, este es el urotén. Se descartan cálculos también, ¿no? Tamaños, más de 10 centímetros. Y este ya, el día 15, ya tenía 7 días con ceftraxona. Se decidió continuar con la ceftraxona. ¿Por qué? Porque ya hablamos, la paciente mejoró, ¿no? Mejoró y otra cosa es eso, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Una cosa es sensibilidad in vitro y otra cosa es sensibilidad en vivo. Cuando uno se administra en un antibiótico X, o sea, no es que solamente hace efecto el antibiótico, sino tiene varios metabolitos de los cuales no sabemos su efecto. No los conocemos. Algunos inclusive, lo que es efectivo es el metabolito, ¿no? O inclusive más efectivo es el metabolito. Pero, lo que se hace in vitro es, no se metaboliza, ¿no? Es la molécula sola misma. Entonces, no es igual, no es igual in vitro que en vivo. Igual también nos ha pasado, hay casos que el urocultivo viene sensible a un antibiótico. Digamos, es antibiótico y el paciente no mejora. Ahí en ese caso no voy a continuar con el antibiótico, si el paciente no está mejorando, si es que, a pesar que el urocultivo me sale sensible a ese antibiótico. Bueno, día séptimo con ceftraxona, hay un poco de leve dolor en la zona lumbar izquierda. Ojo, el dolor que ella tenía era izquierdo, ¿no? En la historia se confundieron, ¿no? No era derecho, era izquierdo. Pero no había fiebre y el paciente estaba mejor. Le tomaron un examen día 9 de hospitalización, día 9 de antibiótico. Día 17, el PCR bajó, ¿no? Que estaba en 16, 12 a 0,7. Las lococitos bajaron más todavía, ¿no? 7000. Entonces, concuerda mejoría clínica, concuerda mejoría laboratorial, ¿no? A pesar de un cultivo resistente a ese antibiótico, ¿no? De todas maneras, se llamó urología, los cuales solo diagnostican pilonifertis aguda. Porque el urotén, personalmente, a mí me parecía no normal, ¿no? Después les voy a decir por qué. Entonces, aparentemente sería solo una pilonifertis, pero con mejoría clínica. Pero me llamaba la atención que todavía para el día 9 tenga algo de dolor lumbar, ¿no? Realmente una pilonifertis, ¿cuántos días lo tratas? ¿Cuántos días se trata? Como máximo, ¿ya? ¿No es de 7 a 10 días? Claro, ¿no? Ya estamos en el día 9, ¿no? Se trata de 10 días por mantenimiento. Como habitualmente les dije al inicio, ¿no? Una pilonifertis mejora en 2, 3 días, después está sintomática, pero se da mantenimiento porque, si bien la carga bacteriana bajó, se da mantenimiento para eliminar la bacteria por completo. Oye, se debe estar estudiado hasta los 10 días por lo menos, hasta 7 días puede ser, inclusive si la fiebre se va al día siguiente, de dar el mantenimiento. Pero ya no debería haber síntomas, sin embargo, la paciente el día 9, a un día de supuestamente ya suspender la antibiótica, se iría con dolor, ¿no? Aunque ya no tenía fiebre. Entonces ahí lo que hicimos fue pedirle una tomografía ya con contraste, pero vamos a analizar todas las imágenes. Este es el urotensis sin contraste, y al menos en el hospital Loaiza, lo que quiero que vean, si es que van a ir en algún momento o no a un hospital, sea lo mismo Loaiza o sea a otro hospital, que vean quién hace el informe. Acá quien firma, si bien es un asistente, esto es una firma electrónica, acá lo hace un residente de primer año, que para esa época tendría, recién, y se ingresaban en junio, 5 meses de experiencia. ¿Quién sabe si 5 meses de experiencia viendo tomografía? Entonces, de todas maneras, no es por menospreciar a las personas, pero en una habilidad, que es ver imágenes, necesitas experiencia. Y alguien más inexperto puede pasársele cosas. Entonces vamos a analizar desde la ecografía. Entonces, si bien yo les mostré solo el informe, y por qué les mostré solo el informe, porque la mayoría ve informe, nada más. Y eso no está bien. Tienen que, si no por ustedes, empezar a ver las imágenes, y la ecografía también tiene imágenes. En algunos casos, no nos da mucha información, pero en este caso sí nos da información. ¿Y qué información llama más la atención? En rasgos generales, los riñones deben ser de tamaño similar. Quizá uno esté más bajo que otro, pero la forma y los tamaños deben ser similares. En este caso, a pesar que lo describen como tamaños similares, de longitud, es llamativo que no es de igual tamaño en antero-posterior. Estas líneas son de igual tamaño, yo he medido esto primero, y esto lo he copiado acá. Entonces, comparen la longitud de acá a acá con la longitud de acá a acá. Es casi el doble. Entonces, está aumentado de tamaño. Y otra cosa, acá no miden todo, ¿no? Se paran acá, falta medir acá. Entonces, este informe es inadecuado. Lo que yo no debería concluir es que estos riñones son normales, sino que el riñón izquierdo, el cual va con la clínica del paciente, que era doloroso el lado izquierdo, es de mayor tamaño. Y esto es la tomografía. Estas medidas las he hecho yo, ¿no? No las hacen normalmente con los informes, ¿no? Los informes, en los hospitales solamente te dan el informe, no te ponen imágenes. La ventaja en lo que hay, al menos, es que uno mismo puede ver en la computadora del sistema conectado las imágenes de los pacientes, radiografía, tomografía, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue eso, fue buscar y tomar la medida. Esta imagen ya se la mostré, pero para que vean ya en retrospectiva, que se confirma que el tamaño es hasta longitud, un centímetro mayor. Pero en ancho, no lo he medido acá, pero sí acá, era casi el doble, ¿no? Se complementa con la ecografía de lo que ya se veía. Entonces, ¿por qué este riñón puede ser aumentado de tamaño? Ok, una pilonefritis sí puede inflamarse el riñón, producir dolor y aumentar el volumen del riñón. Pero, ojo, cuando el paciente mejora clínicamente, también la inflamación baja. Esto es en el día quinto ya de antibiótico, sí ha aumentado de tamaño. Pero lo que me ha llamado la atención tanto no fue eso, sino fue esto. Este es otro corte. Y acá se impresiona una hipodensidad. En el contexto de que el riñón debe ser uniforme, acá a mí me parecía una hipodensidad. Acá es un acercamiento, no solo una, sino acá otra. Entonces, en el contexto de la paciente y en el contexto de una hipodensidad, ¿qué podrían pensar ustedes? Que todavía tiene dolor al día quinto, al día nueve de antibiótico, si fuera una pilonefritis sola. ¿Podría ser pionefrosis? No, pionefrosis es hidronefrosis, dilatación de ureteres con colección de pus, ¿no? Esto no, esto es parenquima. ¿Se les ocurre? ¿Esa hipodensidad está creando, cómo se decía, sanción de masa? Ya estás viendo qué es lo que nos produce ahí. A ver, entonces, esto no era normal. Entonces, en base a esto yo le pedí una tomografía con contraste, porque esto es sin contraste. No me permitía lucidar mucho que era esto, pero definitivamente no era normal. Esto es para que vean una tomografía, perdón, normal, ¿no? Como les decía, tamaños similares, esto es con contraste, ¿no? Tamaños similares. Esto es la pelvis, no está dilatado. A veces, como les decía la ecografía, los riñones pueden ser uno más alto que otro, a veces están al mismo nivel, a veces pueden uno estar más atrás que otro, ¿no? Pero el tamaño debe ser similar y no debe haber dilataciones y el parenquima, captar el contraste uniformemente. Esto es la corteza, estas son las pirámides y esta es la tomografía de la paciente. Para que vean, poco a poco, me van a decir que les llama la atención. Este es el hígado, ¿no? La vesícula para aprender un poco o anatomiar la ideológica. Estómago. Por acá aparece el páncreas. Y miren a la altura en que está, ¿no? Si hubiera pancreatitis, el dolor por eso es acá, de epigastrio, ¿no? Ahí aparece la vena porta, la vena cava, esta es la aorta. El estómago sigue creciendo, el hígado igual. Hasta la vejiga, al útero. Entonces ya ahora se enfoquen en los riñones. Ahí ya aparece un poco el riñón derecho. Y comparen, ¿no? Esto inclusive ya es del día 15, ¿no? O sea, día 5, día 8 casi, ¿no? De enfermedad. ¿Qué les llama la atención? ¿No? Hay partes más, este, opacas en el riñón. Opacas, ¿qué significa opaco? Bueno, describe el color, aunque sea. ¿Qué consideras? O sea, más oscuro, más oscuro. Oscuro, ya, claro. Oscuridad, ¿no? En términos de tomografía, efectivamente, se habla de densidades, ¿no? Densidades. Hiperiso o hipo, ¿no? O sea, uno más hiperdensa. No, hiperdenso es más blanco. Perdón, más hipo denso. En este caso sería hipo denso, ¿no? Entonces, comparando con la imagen que vieron acá, ¿no? Que debe ser uniforme. Esto es hiperdenso, esto es hipo denso. Entonces, comparado con esa imagen, entonces, acá se ve efectivamente zonas más hipo densas, ¿no? Y no solo ahí, sino acá abajo también, ¿no? Que es resto de parénquima. Y eso lo vemos acá, ¿no? Ya ha hecho un corte y juega también con los contrastes porque a veces se confunde, ¿no? Cuando ven acá con mucho contraste pueden no verse, ¿no? Y si lo ves rápido, peor todavía. En cambio, lo que yo hago es parar la imagen y ir cuadro por cuadro y bajarle el contraste, ¿no? Entonces, ahí se ve mejor la diferencia, ¿no? Así debe ser. Uniforme y acá ven que ya hay hipo densidades, ¿no? Y acá, no solo acá, varios, sino acá también. O eso no es normal, perdón, ¿no? Esta es otra imagen que ve la circulación renal y en base a eso ve la... Esto es normal, es la misma oligografía que les mencioné, los riñones normales. Pero lo pongo para que comparen también, ¿no? Y acá se ve también la vía urinaria y la vejiga. Y este de la paciente, ¿no? Que concuerda con las imágenes hipoensas, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería? Esas son imágenes características de absceso, ¿no? Abscesos renales. En el contexto, una paciente que solo tenía dos días de enfermedad, que tenía, ya acá estoy resumiendo, ¿no? El cuadro. Sin antecedentes, dolor abdominal, quirna de zona lumbar izquierda, alza térmica, calofrío, náuseas, vómitos, un PPL, obviamente, muy probablemente el labio izquierdo. Y a pesar que el examen de orina no tenía leucocituria, vino con un cultivo ecolible, pero que mejoró con 4 días de extraxona, ¿no? Y esto es para que vean que no hizo fiebre durante toda la hospitalización que recibió antibiótico. Y que el PCR bajó y los leucocitos bajaron también, mira, casi 20.000, ¿no? Y tan rápido como el tercer día de antibiótico. Y así es como mejoró una infección sensible, ¿no? Pero a pesar de acá, es que un médico le cambió a mi penen cuando recibió o vio el urocultivo, ¿no? Pero no tenía sentido, pues no tenía sentido cambiar. Si miren cómo estaba, no solamente clínicamente, sino laboratorialmente. Entonces ya hablamos algo de por qué mejoró con ceftraxona, pero no solo es que tenía una pielonefritis, ¿no? Sino que las imágenes desde que llegó la ecografía había aumento del volumen del riñón izquierdo, no sabíamos por qué, para eso se necesitan imágenes, pero con contraste, ¿no? Sin contraste, miren cómo le informaron, ¿no? Asumiendo, bueno, que el R1 fue visado por su asistente, se le pasó a dos personas, ¿no? Y no sugirieron ni siquiera uno lo ten con contraste. Pero en lo ten con contraste cuando se le pidió, ¿y por qué? Porque nosotros mismos vimos la imagen en la tomografía, no nos guiamos solo del informe, entonces confirmamos que tenía hipodensidades en los polos de ese riñón, Entonces la conclusión no es solamente una pielonefritis por el colible, sino absceso renal izquierdo. Entonces, ¿por qué nos informaron? Porque es difícil en ecografía ver colecciones, ¿no? Salvo que sean líquidas o sean muy grandes, ¿no? A lo mucho que pueden ver es el aumento del tamaño renal. Y obviamente la urología obviamente no vieron pues las tomaron las imágenes, solo siguieron del informe. Esto es la terapéutica global que recibió la paciente, ¿no? Le dieron primero metamizol, luego paracetamol, acá ceftraxona, de acá le cambiaron hemipenén, pero hasta acá ya había mejorado, ¿no? La paciente, ya habíamos visto hasta el día 15, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue ese mito de Ecolible, o acá está Ecoli, ¿no? Para que no digan. Generalmente en urocultivos, que es lo que más se toma de cultivos, es solo sensible a carvapenes, sí, y aprendan esta sensibilidad, al menos de lo AISA. La la sensibilidad viene así, viene sensible a piperacilinata subactán, pocas veces a piperacilinata subactán, obviamente viene sensible a carvapenes, pero también viene sensible a micacin y nitroforantoína, ¿por qué? Para una cistitis aguda tengo que darle, con sintomática, obviamente, estamos hablando de una infección adrenal sintomática, tengo que darle mi pene, si todas las guías dicen otra cosa, ¿no? Que debe darse bioral, sin embargo, por ese concepto de y tu ble, por no leer, ¿no? Por no leer. ¿Cuánto tiempo debe tratarse esta paciente con antibióticos? Vamos nueve días, ¿no? Diez días. ¿Cuánto tiempo debe tratarse? ¿Catorce días? ¿Es catorce? Catorce, o sea, dos semanas. Ojo, ¿no? Ahorita el diagnóstico ¿cuál es? No es solo pilonefritis, ¿no? Es absceso renal. El absceso. Ya, entonces, un absceso se trata dos semanas. Absceso renal, ¿sí? Sí, o Andrea asiente, entonces dice que sí. O sea, solo le daría cuatro días más de ceftraxón. Mireia, ¿tú qué dices? Sí, seguimos el curso porque creo que en realidad le cambiaron a MIPN. No, no, acá la pregunta primero es ¿cuánto tiempo debes dar antibióticos? Todavía no les he dicho qué antibióticos le van a seguir, ¿no? Andrea dice dos semanas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Le darías dos semanas? ¿Le darías más? Sí, sí, 14 días. Está bien. ¿Yurge? Yo también no estoy de acuerdo, pero me parece que la terapia era dos semanas. ¿Milagros? Sí, doctor, coincido con los chicos. A ver, si esta imagen es del día 15 y el día 15 había recibido siete días de ceftraxona, faltarían siete días, ¿ustedes consideran que estas imágenes se van a ir en siete días más? Considerando que en un absceso el antibiótico no llega lo suficientemente, ¿no? También se tiene que adrenar. No, usted solo adrenas cuando está coleccionado y no hay forma de que llegue el antibiótico ahí o el paciente se complica. Es poco probable que tengas que adrenar a un paciente que ya no tiene fiebre, ya no tiene lococitosis. No, no, o sea, el antibiótico lo ha mejorado y va a seguirlo mejorando. Lo que tienes que decidir es cuánto tiempo continuar con el antibiótico para que se vaya toda la infección. Ah, doctor, disculpe, o sea, es que yo sí me acordaba que era aproximadamente dos semanas. Ya. A ver, las dos semanas es el tiempo mínimo en el contexto sea, diría yo, un acceso pequeño, pero es lo mismo, ¿no? No todos los accesos que se diagnostican se drenan, independientemente del tamaño. Hablando del tiempo, ¿no? Obviamente, si estamos acá, riesgo-beneficio, recién, con un acceso grande y tan coleccionado, sí podrías drenarlo. Pero la realidad es que no lo vas a drenar ese mismo día. La realidad es que tienes que poder hacer prequirúrgico, interconsultar, etcétera, etcétera, y al final el paciente puede ver que se está mejorando. Entonces, ya después de una semana que no se operó, que el paciente mejora clínicamente, le tomas otra imagen, el acceso, hacerle dibujo, ya no tendrías por qué hacerle el drenaje. Ahora es distinto, ¿no? Tú tienes drenaje, el paciente le pones antibiótico hasta meropenés si quiere, pero el paciente no va bien, es muy probablemente porque ese acceso no va a mejorar solo con antibiótico y tienes que drenarlo lo más pronto posible. Entonces, va a depender mucho de la evolución y va a depender mucho de la lesión. Entonces, un acceso es algo que se debe tratar más tiempo. Y si tú tratas 10 días una piel o nefritis aguda sin absceso, tratar 14 días un absceso, es el problema de generalizar lo teórico, ¿no? A dos semanas, dos semanas. No, los abscesos en general se tratan varias semanas. Lo mínimo que he leído es tres semanas, pero eso va a depender, vuelvo a repetir, del tamaño. Y obviamente de la clínica. Un absceso que sea resuelto no da síntomas, no tiene dolor. Entonces, la paciente todavía tenía dolor y lo cual concuerda con la imagen que hemos visto. Y son tres colecciones y una de ellas suma casi la tercera parte del riñón. Entonces, eso es muy poco probable que se vaya con siete días más de antibióticos. Es muy poco probable. Entonces, a grandes rasgos lo que tienen que hacer es controlar, obviamente no controlar con con ectomografías una vez por semana, ¿no? Sino controlar con clínica, controlar con quizá ecografía y ver los tamaños del riñón, pues eso sí se vio, ¿no? Que estaba más ancho. Si el absceso se reduce, se va reduciendo, el ancho se debe reducir. Y dolor, ¿no? Obviamente fiebre ya no va a haber porque la paciente no tuvo fiebre. Tampoco lococitosis, tampoco PCR, no va a ser el marcador que usted le va a decir que ya no tiene absceso. El dolor puede ser. Entonces, el tiempo es variable, va a tener que ustedes seguirla. Si ustedes cortan el antibiótico, alguien que todavía tiene ahí bacterias, eso va a volver a brotar, pero ya resistente a los antibióticos. Pero bueno, ya. Vamos a darle de alta o le van a seguirla con 14 días, 3 semanas en el hospital. Entonces, ahora sí, ¿qué antibiótico decidirían darle al alta? Tomando en cuenta que ha mejorado con ceftraxona, es sensible a caroapenems, independientemente de la hayan cambiado imipenem. Esa es otra cosa también, ¿no? El hecho que alguien le indique un antibiótico no quiere decir que tengan que continuar toda la vida con ese antibiótico. Pueden desescalar, ya les dijimos, si el paciente tiene sensibilidad para ese antibiótico o mejora clínicamente con ese antibiótico. Este urocultivo salía sencilla a ceftraxona y le habían iniciado caroapenems, tendían que haberle bajado, no seguir con meropenem 14 días, o 10 días, perdón, en el caso sea solo una pilonefritis. Bueno, acá ya estamos, la paciente mejora clínicamente, casi poco dolor lumbar, no fiebre, no leucocitosis, no meritaría seguir hospitalizada, pero sí debe continuar el antibiótico, ¿qué antibiótico le dan al alta? Ustedes ya no lo siguen y ya, que vaya a infectología, ya mi chamba ya acabó, hago el diagnóstico y chao. En algún momento van a tener que tratar, sobre todo en su serum, pacientes, tener pacientes a cargos, no va a haber ningún infectólogo, ningún superarche especialista, tienen que tomar decisión. Y ahí tienen la información, es cuestión de tomar la decisión. Realmente, es más difícil, ¿no? Ah, el paciente mejoró con una cosa o no mejoró y no tengo cultivos, sí, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Ya es apostar, cualquier persona va a apostar, aun así sea el infectólogo más reconocido del Perú. Acá ya tienen información, entonces, tienen que decidir de acuerdo a los datos que tienen, ¿qué le dan? Doctor, una pregunta, en este caso, tendríamos que ya darle este tratamiento bioral, ¿verdad? O sea, si ya le estamos hablando de algo. Depende de ti, ¿no? Lo habitual, obviamente, es que sea un antibiótico oral, pero siempre y cuando le haga efecto, ¿no? Claro. Obviamente, acá en este caso no vamos a dar si profloxacino, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O más que sea bioral o leofloxacino, porque es resistente, ¿no? ¿Qué le dan? Mireia, es más difícil de un examen del ENAM, ¿haz tanto? Sí, doctor, la verdad me complica un poco porque el hecho de que, pese a que hay mejoría clínica, las imágenes que tenemos no es solo el primer día, sino que a mí me parece que la otra es el quinto día y no hay, o sea, no había mejora en el absceso en sí. No, sí ha mejorado, no tenemos imagen del día que llegó, así que la clínica te dice que ha mejorado el absceso. El dolor se produce por distensión, por colección, entonces, de hecho, ¿qué ha bajado? Normalmente no podemos compararlo con el ingreso, pero sí ha bajado, pero lo que sí es cierto y ya se los dije y lo estás infiriendo es que todavía tienen las colecciones ahí, por eso les he dicho que necesita, yo diría, varias semanas de antibiótico, no sabemos cuántas, pero ahora la pregunta ha cambiado, es, ¿qué antibiótico le vas a dar al alta? Aún así decías darle 3, 4, 5, o 6 semanas. Si es que está continuando bien y sé que voy a hacerle controles en una semana, sí, creo que seguiría con ceftria. Ya, entonces le darías ceftraxona vía que intramuscular. No, pero solo hay endovenoso, ¿qué? Ah, hay ampollas, pues, pero, o sea, dar de alta significaría su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo le darías la ceftraxona? Bien endovenosa, o sea, le das de alta con una vía y que se la cambie cada 3 días. Puede ser, sí, ahora últimamente, con lo del COVID se ha aprendido bastante eso, ¿no? Por eso, o sea, puedes optar vía endovenosa o puedes optar vía intramuscular. Obviamente, la vía endovenosa tiene que ponerla alguien un poco más complejo, ¿no? Pero lo puedes dar intramuscular, ¿ok? Intramuscular. Andrea, ¿tú qué antibiótico le das de alta? O no le das de alta y la dejas 2 semanas, 3 semanas en el hospital. Yo consideraría que vaya a casa con intramuscular, ceftra intramuscular. También ceftraxón, ¿ok? ¿Lagros? Ahí la verdad estoy en duda porque creo que se tiene que valorar bastantes cosas cuando se le da el tratamiento a la paciente. Doctor, una pregunta, ¿el ERTAPENEM sí hay en vía oral, ¿verdad? O sea, creo que es uno de los carbapenems que sí se puede o no hay. No, no, la única ventaja de la ERTAPENEM es que se da una sola dosis al día, ¿no? A diferencia del IMIPENEM y MEROPENEM, lo cual te da la ventaja de poderlo dar intramuscular, ¿no? Una vez al día, pero no, son apoyos también. Pero es intramuscular, ¿no? No, la verdad, ahí creo que me... No, lo puedes dar endovenoso, pero el hecho que lo des cada 24 horas te puede dar la facilidad de darle intramuscular, ¿no? Pero es mejor siempre cualquier ampolla de darle endovenosa. Es que no sé, o sea, porque el hecho, creo que muchos pacientes cuando les das ese tipo de indicaciones, hasta a veces no pueden continuar el tratamiento, ¿no? Entonces, estaba tratando de ver alguna opción por vía oral, pero no encontraba. La verdad, ahorita no recuerdo si alguna de las que era sensible, o sea, porque se fracciona, no se va a poder. Pero les estoy proyectando el burocultivo, ¿no? ¿O no lo estás haciendo? Sí, sí, pero sí, sí, sino que no me acuerdo ahorita cuál de esos es, o sea, cuál se podría dar con vía oral, o sea, porque hay un tema que está prender, ¿no? Entonces, nitrofurantoína es sensible, pero en realidad creo que nitrofurantoína en este caso no servía para nada, entonces, estaba viendo alguna opción. nitrofurantoína solo se usa para cistitis aguda, no se usa para pilonifritis, ni para, no es que no sea para nada, al contrario. O sea, claro, no sirve en este caso para tratar lo del acceso, por eso estaba tratando de ver algo, pero, bueno, es que sí, sería en él. No, creo que sí, no, es que creo que en este caso, si, y de todas, es como que igual se va a tener que dar por vía endovenosa, en este caso podría seguirse la cistraxona, ¿no? Que se ha visto que hay mejoría clínica con la paciente, entonces, le contigo, sí, endovenosa, cistraxona, sí, le contigo, sí, con eso. Con una vía la lenta ambulatoria. Como les decía, también es una alternativa, como se da una vez al día, la idea que puedan tener cuidado, que la persona consiga a alguien que le pongan la vía, que le mantenga la vía, que le pasen la cistraxona diluida, etcétera, etcétera. Pero eso le va a los costos también, pero igual es una alternativa. Jürgen, ¿qué decides? Yo estaría de acuerdo con mis primeras dos compañeras, para darles la cistraxona hidromuscular. Ok. Vamos a ver, pues, vamos a ver en base a evidencias. En primer lugar, no por lógica, ¿no? Los gérmenes productoras de beta-lactamasa podrían mejorarse con un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Entonces el inhibidor de beta-lactamasa digamos que anula el efecto de esa enzima y permitiría que el beta-lactamico actúe contra el gérmen, algo teórico, pero no solo es algo teórico, también. Esto es una revisión de este año de junio, lo voy a poner acá, que concluyen, bueno, pongo las conclusiones para que vean lo que concluyen los autores, pero después vamos a ver los resultados, que son efectivos, ¿no? Inclusive cefalosporina de cuarta, pero también beta-lactamicos con inhibidores de beta-lactamasa y que solamente los carapendientes deberían preferirse en pacientes críticos o con un MIC elevado en este caso, ¿no? Y acá pone muchos estudios, solamente les voy a poner los más actuales y los que usan y los que han estudiado gérmenes E. coli, ¿no? Pues también ese es otro que lo van a ver en el video que les voy a compartir el autor original que hizo la propaganda de los carapenens en infecciones por gérmenes blé generaliza, pero su estudio tuvo mayor porcentaje de gérmenes de clepsiela y efectivamente la clepsiela tiene mayor resistencia a cefalosporina, pero la E. coli no tanto, ¿no? Entonces, miren, acá los gérmenes son 70% de coli, 70% de coli, 100% de coli, resistentes a ceftraxona. Entonces, acá usan, comparan, ¿no? Carapenem con piperacilina tazobactán, los tres, y los resultados clínicos, ojo, no in vitro, clínicos, es igual, ¿no? No hay diferencias. Inclusive, acá es menor, pero no hay diferencia significativa, ¿no? En cuanto a mortalidad. Mortalidad, mortalidad, la mortalidad es la misma, ¿no? O sea, no hay diferencias de usar piperacilina tazobactán de usar carapenem entonces acá estamos sacándose un mito que no es que lo único que sirva para tratar una infección por Ecolible sea carapenem esto es un ensayo clínico también piperacilina tazobactán pero también cefalosporina de cuarta, CFPYME solo para Ecolible acá ya es solo Ecolible ¿no? de 2017. Los resultados, si bien acá la diferencia es significativa pero es en cuanto a CFPYME ¿no? El resultado es casi igual con piperacilina tazobactán y con carapenem 97% ¿no? La mortalidad es igual no hay diferencia pero ojo tampoco quiere decir que el CFPYME sea 0% sensible es menos pero no es 0% y ojo esto es respuesta clínica nuevamente aunque este estudio fue hecho en adultos mayores lo cual esto tampoco es que me permita a mí generalizar no debería eso es algo que no se ve tan bien la mayoría se van a la conclusión y no ven que la población era más adultos mayores yo no puedo generalizar que en los jóvenes va a funcionar o no va a funcionar Aminoglicócidos también hay estudios lo menciono acá en el mismo video aunque este es un segmento más corto y acá yo hice la presentación en el 2018 ¿no? entonces hice la revisión en PAPME hasta el 2017 solo había estudios pero también clínicos en la cual había similar eficacia entre amicacina y carbapenep no es cierto nuevamente ya tenemos otros antibióticos inhibe piperacinata sovacán por lo menos y amicacina lo cual concuerdo si recuerdan con el espectro que vimos de sensible antibiótica en este eurocultivo este es un estudio en niños miren en este caso usaron terapia empírica y no usaron carbapenems el 82% eran ble pero no usaron carbapenems perdón eran gérmenes no ble y gérmenes ble y en el 82% usaron sea la combinación de Aminoglicócido Cefalosporina III sea la combinación Aminoglicócido Betalactámico inhibidor de Betalactamasa o inclusive una cefalosporina II con Aminoglicócido compararon gérmenes ble y cual fue el resultado desaparición de la fiebre 91% radicación de la orina 100% sin usar carbapenems gérmenes ble aunque en niños pero igual gérmenes ble 2010-2014 esta es la sensibilidad individual gérmenes no ble y grupo ble la sensibilidad individual si la cefotaxina que es una cefalosporina III una sensibilidad de 11% es baja pero miren la cefotaxima y el cefepime es 50% no es 0% nuevamente ampicilina y pepericilina son así 0% eso sí es real sensibilidad para carbapenem todavía 100% pero miren la sensibilidad amicacina 100% también por eso la respuesta clínica obviamente acá el tratamiento fue empírico fue antes de saber los resultados de de los cultivos estos ya son los resultados de los cultivos después y miren tobramicina entonces aminolicosio sí funciona 50% 70% cotrimoxasol 60% colistina de todas maneras 100% pero minociclina miren también abajo 100% en los gérmenes ble ¿qué es la minociclina? ¿saben? no ninguno nadie ya tarea entonces ¿qué más? también hay estudios de combinaciones de antibióticos esto fue algo inicial pero fue un observacional solamente pero sí funcionó esto es un una mezcla ¿no? de de experimental in vitro y de experimental in vivo ¿no? y acá ¿qué cosa vieron? es la terapia oral no obviamente no carapenex ¿no? para tratar E. coli del 2019 estos son los resultados de los cultivos ¿no? miren resistencia alta desde ceftacidima ceftriaxona cefasolina cefuroxima hasta moxiclabulánico poco 90% poco menos pero igual resistente sensibilidad KCF-pimi un poco mayor tigesiclina alto piperacinata sovactan sensible sensible carapenex gentamicina un poco menos sensible amicacina sensible las quinolonas 50% pero lo que probaron ellos in vitro primero fue combinar ¿no? entonces si yo le doy individual lo cual tiene lógica ¿no? si yo hay un antibiótico con una sensibilidad y otro antibiótico con otra sensibilidad y los combinos deberían tener mayor espectro ¿no? entonces acá combinaron cefalosporina cefixime cefodoxima cefdimir cefatacidima y cefotaxima con amoxiclabulánico y miren lo que era acá casi todos exceptos sí exceptos cefepime que tenía 50% de sensibilidad todos eran más del 90% casi de resistencia y miren cuando compararon agregándole amoxiclabulánico solo con cefotaxima bajó un poco hasta 70% pero ya no era 90% ¿no? que era acá cefotaxima acá está ¿no? 99% ¿no? de resistencia acá las resistencias bajaron el que tenía menos resistencia fue el cefixime con amoxiclabulánico que el cefixime es bioral ¿no? puede darse bioral entonces la terapia de combinación al menos in vitro mejora y esto es la segunda parte de ese estudio en la cual usaron fue en Jordania cefixime en dosis únicas se da cada 24 horas y amoxiclabulánico en dos dosis ¿no? por 7 días 20 pacientes y la resolución clínica fue igualmente 100% de colible fue 90% ¿no? a pesar que la sensibilidad era 85% ¿no? o sea nuevamente resultados in vitro es una cosa y resultados in vivo es otra ¿no? esto es en Cusco miren que hicieron publicado este año ¿no? pero los datos son del 2017 en un año ¿no? en el año 2017 esto es resistencia antibiótica de gérmenes blé miren la resistencia a micacina es baja ¿no? 15% como máximo piperacilina atazobactán de 8 a 10% amoxiclabulánico miren ¿no? comparado con el otro estudio en Jordania la resistencia es baja cefoxitina fluoroquinolonas acá sube un poco 20 a 25% nitrofurantoína 8 a 20% ¿no? haz fosfomicina eso es algo que no se usa todavía es caro pero miren la sensibilidad esto es para ahí tú baja nada más ¿no? 0 a 6% si tiene sensibilidad ¿no? son estudios que no se hacen porque no venden pues tienen que hacerlo en Cusco acá tienen que ser algo se haya doblecido controlado y si no no vale no si valen lamentablemente no tenemos estos estudios estos son los costos ¿no? y estamos viendo acá eficacia sensibilidad o existencia estos son los costos de usar imipenem carvapenem y ahora estos son los nuevos antibióticos ¿no? que ya como ya vendieron un montón ya se perdió la patente de los carvapenems ahora se van a otros estos antibióticos que si ven la lógica son inhibidores de talactamasa con petalactamicos pero ¿por qué se van acá? porque obviamente los otros ya no tienen patentes ¿no? se van acá porque tienen patentes y obviamente son más caros hasta 12 mil dólares por tratamiento por persona ¿no? los costos acá todavía son bajos pues ¿no? miren los costos de carvapenem esto es por día no más pero si quieren multiplicarlo por 10 días pues ¿no? por el costo de una pilonefritis porque ojo esto es tratamiento para pilonefritis ¿no? para cistitis es otra cosa es nitroforantoína y fofomicina y se acabó esto es tratamiento para pilonefritis aguda por eco lible entonces 50 80 soles no es tan barato ¿no? no es tan barato y miren los betalactámicos amoxiclabulánico 10 soles por día cefotaxima esto todavía hay endovenoso 12 18 soles se es dimir es una cefaloporina tiene tercera no hay genérico cefixima tampoco es genérico pero miren la ventaja es que se da una vez al día y la tableta cuesta caro como única pero si lo haces una vez al día no habría problema 8 soles por día entonces hay más posibilidades ya estudiadas de poder usar antibióticos distintos a carapenem para tratar eco lible está ahí la bibliografía yo no lo he inventado es cuestión de leer buscar entonces nosotros la vimos por acá yo le continué con ceftraxona porque había mejorado clínicamente pero después ya no la vi acá a otro médico le cambié mi penem pero no tenía sentido porque ya les dije entonces la paciente estaba bien decidimos el alta pero efectivamente qué cosa le íbamos a dar al alta y ojo tomando en cuenta que tiene abscesos y que tiene que recibir varias semanas grandes lagos les puedo decir que el tratamiento de un absceso debe darse hasta que se elimina el absceso es algo de lógica nada más la mayoría en otros estudios lo que ha hecho es ver cuánto tiempo se va el absceso es tres semanas una pues no por algunos casos también se ha visto hasta cuatro o seis semanas dependiendo de la bibliografía pero eso no lo deben generalizar un absceso es igual si es uno solo el diagnóstico es igual a si son tres y de más tamaño pero yo no voy a tratar dos semanas a tres abscesos y voy a tratar tres semanas a un absceso pequeño que si lo puedo tratar entonces acá tomamos la decisión como había mejorado en ese momento no tenía el conocimiento que ahora sí lo tengo de hacer esta revisión y como era sensible a mi casina le dimos a mi casina pero no le dimos solo le dimos como había mejorado con cefalosporina le dimos cefuroxima entonces más o menos como el estudio que vieron empírico acá que usaron acá cefalosporina segunda con aminolicosis ¿por qué? porque era obvio que no podíamos usar carapenexia y ceftraxona a diferencia de la mi casina la ceftraxona tú cuando la preparas es un volumen mayor casi cinco a más cc entonces si tú lo pones intramuscular te va a doler más la mi casina viene dos cc nada más y lo otro lo que también produce dolor generalmente son estos medicamentos hechosos la clásica es la penicilina benzatínica no sé si se seguirá usando ustedes la habrán puesto alguna vez a ustedes les duele entonces es más factible que un paciente deje de ponerse una ampolla por dolor a que la continúe les optamos una alternativa pudo haber sido ceftraxona si no hubiera sido sensible a mi casina y leímos de alta pero en base a esta revisión también encontré este artículo que es un reporte de caso este es un reporte de un paciente que tuvo infección doble por E. coli y clepsiela resistente fue un varón bien en adulto mayor obeso con itus a repetición diabético hipertenso tuvo un antecedente meses antes de una itus por clepsiela tratado con amoxiclabulónico con sensibilidad y mejoró pero un día antes acito baja y esto es la susceptibilidad salieron dos gérmenes sensible a amoxiclabulónico es sensible a carbapenems sensible a peperacilina atazobactam más o menos se repiten los mismos espectros pero también era sensible a tetraciclinas entonces acá a la paciente le dieron cipro y no mejoró a pesar que según esto era sensible a leofloxacino le dieron amoxiclabulónico pero no mejoró por completo a pesar que era sensible entonces quisieron cambiarle a doxiciclina y al segundo día de darle doxiciclina el paciente mejoró se completaron 14 días y lo recultivo a los 3 meses salió negativo entonces es el primer reporte que veo que usan doxiciclina para tratar ecoliuleno y no solamente con sensibilidad antibiótica por cultivo in vitro sino también con mejoría clínica pero obviamente no van a haber ensayos clínicos doble sido controlados porque la doxiciclina no es comercial es genérica es el problema de los estudios lamentablemente entonces ¿qué dirían que han aprendido hoy día cada uno a hablar una cosa al menos que no sabían antes comenzamos al revés Jürgen ya algo que yo aprendí hoy día es el tema de los antibióticos justamente no este no porque en tu antibiótico era más para que tienes tu ecolible sensible a algo quiere decir que a pesar que hayas visto mejoría clínica tienes que cambiar el antibiótico que ya estabas usando que en el caso era la CEF3 porque justamente in vitro puede modificar si es sensible o resistente a otro tipo de antibióticos eso claro efectivamente la resistencia no es igual en vivo in vitro lo que marca es la clínica igual también les adelanté lo contrario también es correcto ustedes pueden tener sensibilidad a un antibiótico le dan ese antibiótico si el paciente no mejora tiene que cambiarlo pero acá lo que hemos visto y hay muchos casos similares que si el paciente mejora con un antibiótico a pesar que sea resistente según el cultivo deben continuar una cosa adicional milagros dirías tú que has aprendido hoy día de esta discusión que la verdad creo que exámenes como como las imágenes se tiene que de todas maneras tal vez revisarlos o sea porque muchas veces creo que simplemente se lee el informe y como dice no se encontraba nada pero el hecho de poder verlo uno mismo y tratar de buscar tal vez algo que por la clínica el paciente podría ayudarlo en este caso a la paciente la podrían haber dado de alta porque tenía las imágenes aparentemente normales y tal vez se hubiera dado el curso de la pielonefritis y no se hubiera tratado el absceso y podría haberse complicado en el futuro exacto esta paciente ya estaba a un día de darle alta con un diagnóstico de pielonefritis aguda por lo tanto le iban a cortar ya lo mucho al día 14 pero esos abscesos no se van a ir al día 14 entonces la única forma de que se hizo el diagnóstico fue viendo las imágenes el informe no decía nada de eso entonces efectivamente y algo que siempre les repito a los internos residentes es que quien conoce mejor a los pacientes son ustedes que están a su cargo no es radiólogo que solamente ve imágenes y obviamente quienes van a saber qué cosa quieren buscar son ustedes no es radiólogo a lo mejor quizá le puede dar lo que es más llamativo pero no va a ir a buscar cosas va a encontrarse cosas es distinto es totalmente distinto entonces les sugiero que en adelante aún así nunca sepan yo no soy radiólogo yo he aprendido a ver imágenes por necesidad ¿por qué? porque veía que pedía tomografías si bien por curiosidad las veía me parecían cosas anormales pero no sabía qué el informe me venía tomografía normal ¿no? y el paciente no pues tenía una clínica que tenía una lesión cerebral por decirles así ¿no? entonces no concordaba pues ¿no? entonces fue ahí poco a poco tuve que ir haciendo match ¿no? con la ventaja que tienen ahora ustedes es con el tema de bueno y nosotros también obviamente que ya todo el conocimiento está en la web ¿no? entonces es cuestión que ustedes lo busquen y pueden buscar imágenes de lo que yo he hecho de tomografías ver normalidad ver anormalidad y ya que a la larga como ya les he mostrado a grandes lagos en el video es reconocer la anatomía normal ¿no? nada más muy bien Milagros Mireia ¿qué dirías que has aprendido obviamente algo distinto adicional a lo que ha mencionado Mireia y Milagros más que todo el hecho de y eso es algo que también nos ha repetido cuando íbamos a la hospital regularmente que a quien nosotros estamos tratando es a la persona ¿no? al paciente y lo que pedimos que su mismo nombre dice llama exámenes auxiliares o sea nos ayudan al diagnóstico quizá un poco más acertado el tratamiento la medicina pero no es que estamos tratando estos exámenes ¿no? si vemos como en este caso una mejoría clínica así los exámenes nos pueden ayudar uno o una que otra diferenciación pero podemos seguir que sigamos con este tratamiento que nos muestra de que sí está funcionando ¿no? en este paciente entonces no ser tan cuadriculados con lo que nos salga en uno que otro examen quizá alterado porque hay muchos factores hay factor de por ejemplo una prueba contaminada como fue en la de la orina que no esté bien leído como sea en las imágenes o o el hecho de por ejemplo la sensibilidad en vitro versus en vivo que es lo que ya vimos ¿no? entonces siempre tener eso presente al tratarlo claro ¿no? obviamente pueden haber como ya mencionamos falsos positivos y falsos negativos pues efectivamente se trata pacientes no papeles ¿no? informes no resultados algo adicional dirías tú bueno solamente para agregar que en realidad podemos valernos de muchos exámenes secundarios pero lo que va a mandar es la clínica del paciente ¿no? eso es lo primero que tenemos que poner en cuenta ya claro ¿no? lo mismo tratar pacientes ¿no? es guiarnos de su cuadro clínico ¿no? y por eso es muy importante hacer una buena historia ¿no? sacar datos ¿no? tienes que quizá cuando tengan en su haber mil historias o más pero obviamente bien hechas ir evaluando el caso quizá puedan hacer una historia de manera más rápida pero si quieren hacer sus primeras historias en 10 minutos para irse rápido van a dejar pasar muchos datos ¿no? y por eso es el entrenamiento ¿no? a veces los pacientes no van a tener todo en orden en su cabeza de síntomas y signos algunos no les van a dar los datos de una primera mano ¿no? ¿por qué? porque la mayoría les va a decir qué es lo que más les fastidia en ese momento quizá lo que más les fastidia a esta paciente al inicio era la cefalea por la fiebre alta que tenía y no percibía mucho el tema del dolor lumbar no lo sé ¿no? pero uno tenía que especificar qué es o qué localización en su dolor lumbar qué tipo es el dolor lumbar ¿no? si me meditaba más como piel nefritis más como cólico más como absceso el asunto también duele ¿no? y en este caso tenía varias cosas no solamente una piel nefritis ¿no? y efectivamente ¿no? el examen de orina era casi normal entonces alguien podría decir ya no tenía fiebre porque ya le habían deseado antibiótico entonces no es infección urinaria entonces le damos de alta ¿ok? entonces ¿qué es lo que quiero que se lleven o hacer un resumen a la derlajo? primero que el diagnóstico de piel nefritis aguda vuelvo a recalcar tienen que plantear así cistitis aguda o piel nefritis aguda se ponen y tú es muy ambivo entonces van a tratar con meropenés cistitis aguda o bacteriores asintomáticas o pueden no tratar verdaderas piel nefritis agudas ¿no? que pueden traer complicaciones incluyendo en este caso como ya han visto un absceso armenal ¿no? entonces lo que ya dijeron ¿no? el tema del diagnóstico es clínico cuadro clínico síntomas y signos sí que los exámenes auxiliares tanto cultivos como exámenes de orilla pueden tener no solo falsos positivos sino falsos negativos el otro punto es efectivamente el tema de los antibióticos sacarse de la cabeza ese mito o ese falso paradigma de que colibleo germen es blés igual a carrapenes no es así ¿no? no solo en parte porque una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo sino ya hay estudios de urocultivos que son sensibles a micasina que son sensibles a inhibidores de betalactamasa con betalactámicos que son sensibles a tetraciclinas oxiciclinas es una tetraciclina les adelanto minociclina también es una tetraciclina entonces le puedo dar le puedo dar muy aparte nuevamente como les digo el tema de sensibilidad in vitro o in vivo ya hay estudios de que al menos clínicamente y laboratorialmente también funciona son sensibles estos antibióticos podemos podemos usarlos podemos usarlos y lo otro que tiene que ver con el tema de las imágenes no me siento milagros no efectivamente si uno no ve uno mismo las imágenes solo ve la conclusión del informe que hizo una persona que también quizá tenía como 50 informes que hacer y lo único que quería hacer es pasar rápido se ve el diagnóstico tienen que ver las imágenes ustedes si tienen la funcibilidad sea en una computadora sea la imagen en el CD si es que se lo dan o si no impreso en una placa como habitualmente se los dan las placas de toras etcétera y en el caso de órganos que son dos siempre comparar el cerebro tiene dos lóbulos compararlos el riñote son dos compararlos pulmones también compararlos habitualmente deben ser similares los riñones sobre todo entonces por ahí la clave era al inicio comparar la ecografía renal no era normal acá a pesar que el informe de la ecografía también hecho por un radiólogo decía normal y buscar siempre en los riñones que sea un orotem si es que amerita un estudio de imágenes con tomografía que sea con contraste porque en la tomografía sin contraste podían obviar colección sirve para diagnosticar cálculos porque la mayoría son rayopacos pero no sirve para diagnosticar abscesos o colecciones siempre tiene que haber un contraste por eso se llama así contraste y los abscesos son así hipodensidades que al inicio se ven así pero obviamente si no se tratan van avanzando se coleccionan y ahí ya tienes que drenarlo etcétera pero el tiempo es más largo este caso ocurrió rápido pero por suerte recibió antibióticos temprano y hubo mejoría rápida también y lo otro que tienen que ver es el costos y conveniencias no solamente sensibilidad eficaz sino ver la manera de administrarlo sea hospitalizado ambulatoria viendo venosa vioral vientramcular dependiendo pero tomen en cuenta mucho la resistencia traten de usar antibióticos de menos espectro si van a dar meropenel de hecho que van a mejorar la mayoría de infecciones bacteriales van a funcionar pero están gastando antibióticos están gastando como leyeron acá en esta conclusión y es algo que también inferíamos los corpapenes deben usarse en casos de extremada inestabilidad hemodinámica principalmente shock séptico ahí sí porque en pocas horas puede ocurrir una complicación mayor pero un paciente estable con la presión estable puedo tener hasta dos días para controlar la infección ok ¿por qué? y ¿por qué esto? por el tema de la resistencia bacterial ya hay estudios en la UCI inclusive de lo a eso que hay resistencia a carapenes de la clepsiela gérmenes solo sencillos a colistina y ya hay hasta pseudomonas resistentes a colistina entonces ¿qué nos va a quedar después? cuando ustedes sean o quieran estudiar la especialidad ¿qué antibiótico van a dar a alguien que realmente viene por una infección por un germen una bacteria que necesita un antibiótico se va a morir a una infección que hace unos cinco años era tratable con antibióticos ok no sé si tienen alguna pregunta duda consulta sobre este caso lo que hemos discutido doctor en ese caso cuando se le dio de alta la paciente con una cefalosporina también ¿verdad? ah verdad no les mencioné la evolución sí sí le di de alta con cefuroxima y amicacina la cefuroxima una tableta cada 12 horas y amicacina o sea un gramo intramuscular y entonces en eso que mencionó que por ejemplo los que son betalactámicos con inhibidores de betalactamasas en este caso podría haber sido alguna opción alguno de esos o por el hecho de que tenía como que la sensibilidad en esos convenía claro podías usar combinación a menos lo que está estudiado acá es amoxiclabulánico bioral con cefixime que es bioral también también podría ser una alternativa por separado son resistentes pero en combinación es sensible podías usarlo también podías usar lo que mencionaban acá ¿no? una inhibidor de betalactamasa con tipo piperacidina está subactada con aminoblicosis o también podrías usarlo pero obviamente para el alta tienes que decidir un antibiótico que pueda ser dado de manera ambulatoria como les decía en ese momento yo no tenía el conocimiento de usar amoxiclabulánico ¿no? solo deduje usar amicacina que era sensible según esto amicacina sensible y como había mejorado a pesar de que era resistente a ceftriaxona con ceftriaxona desescalea cefuroxima que es una cefalosporina segundo entonces le dimos de alta con eso y la seguí ¿no? entonces la controlé y vino ahora hace un par de semanas al hospital y estaba tranquila estable pero ella me dijo que recién el dolor se le había ido una semana previa o sea si estamos hablando de quincena de diciembre se le había ido recién la primera semana de diciembre entonces si acá la paciente se fue de alta el 19 de noviembre estamos hablando de tres semanas después habiéndose tratado diez días ¿no? entonces y concordaba pues ¿no? lo que yo les decía que esos abscesos es poco probable que se fueran en una semana solamente ¿no? y eso que para variar la paciente vino con cuatro días sin usar antibióticos ¿por qué? porque ya se sentía mejor entonces no pues yo le dije que tiene que hacerse un control de tomografía decografía y tiene que seguir tomando los antibióticos ¿por qué lo dejó de usar? porque ya le dolía la ampolla pero para ese momento yo ya le dije que cambie ¿no? que use cefuroxima con amoxiclabulánico ¿no? entonces le di por lo menos hasta le he citado esta primera semana de enero que siga tomando pastillas ¿no? amoxiclabulánico con cefuroxima y voy a ver cómo va la imagen pues ¿no? la ecografía y la tomografía lo más probable porque hubo mejoría clínica ya no tenía ningún dolor es que esos abscesos ya estaban quizá resueltos o quizá en resolución de menor tamaño y el antibiótico se debe quitar en un absceso cuando ya no hay ya no hay absceso ¿no? y la única forma de saber eso es con imagen no es con clínica solamente miren ¿no? ya íbamos 10 días 3 semanas 21 días 31 días casi 4 semanas ¿no? y todavía le he dado 2 semanas más 3 semanas más ¿no? entonces los tiempos de antibióticos son rangos ¿no? no es que a todos les voy a cortar las 2 semanas o a todos les voy a cortar las 4 semanas tengo que ver al paciente tengo que examinar al paciente tengo que ver imágenes si es que el diagnóstico no se hizo clínicamente un absceso renal es poco probable que podamos diagnosticarlo sin imágenes ¿ok? ¿alguna otra consulta duda pregunta? con respecto a la amicacina o sea como es un absceso y es una infección renal ¿no sería como que no tomaría en consideración que la amicacina es nefrotóxica? claro pero para eso se toma control de creatinina o sea lo utilizo pero con control de creatinina claro es poco probable que haya falla renal si es que no lo combina con otro nefrotóxico también por ahí si la paciente tiene dolor y toma aines sí pues es un problema obviamente si ya tiene daño renal por ser adulta mayor tampoco no lo escogería como primera elección pero esta paciente de 20 años habría riesgo pero para eso nuevamente es el control no es que le doy tratamiento y me olvido de las pacientes se monitoriza creatinina obviamente le hemos pedido también un control de creatinina pero si la paciente estaba asintomática habiendo recibido un mes de amicacina es poco probable que haya hecho alguna falla renal pero tiene que monitorizarse eso sí es sí tiene que tenerse claro también y si se ve elevación creatinina lamentablemente pues tenemos que cambiar el antibiótico pero si ves que la creatinina se mantiene puedes dar y sí efectivamente advertir al paciente que no tome sobre todo aines aunque los aines ya son de libre disposición y alguien puede no tomar en cuenta eso y favorecer el riesgo de fallar renal efectivamente obviamente en una pilona de frites no hay mucho riesgo porque son 10 días pero en un absceso sí que son varias semanas controles ok entonces creo que podrían revisar tratamiento de abscesos renales y yo les sugeriría que revisen estos artículos tratamientos antibióticos de Ecolisble que no son carvapenenos para que tengan otras alternativas ok entonces si no hay preguntas quedaríamos ahí ok doctor muchas gracias hasta luego no se quiten la mascarilla porque el Omicron está ahí vamos para quedar chau